Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, También un agradecimiento a las donaciones por superchats en los directos de Fernando Quirós y Donovan y Suan García. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad. O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio. Cualquier apoyo es muy bien recibido y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando. Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos. Espero que disfruten la siguiente narración. Primera parte Américo Bonacera estaba sentado en la sala 3 de lo criminal de la corte de Nueva York. Esperaba justicia. Quería que los hombres que tan cruelmente habían herido a su hija y que, además, habían tratado de deshonrarla, pagaran sus culpas. El juez, un hombre de formidable aspecto físico, se recogió las mangas de la toga, como si se dispusiera a castigar físicamente a los dos jóvenes que permanecían de pie delante del tribunal. Su expresión era fría y majestuosa. Sin embargo, Américo Bonacera tenía la sensación de que en todo aquello había algo de falso, aunque no podía precisar... —¿Qué era? —Actuaron ustedes como unos completos degenerados —dijo el juez severamente. —Eso. —¡Eso! —pensó Américo Bonacera. —¡Animales! ¡Animales! Los dos, con el cabello bien cortado y peinado y el rostro claro y limpio, eran la viva imagen de la constricción. Al oír las palabras del juez, bajaron humildemente la cabeza. —Actuaron ustedes como bestias salvajes —prosiguió el juez. Y menos mal que no agredieron sexualmente a aquella pobre chica, pues ello les hubiera costado una pena de al menos 20 años. El representante de la justicia hizo una pausa. Sus ojos enmarcados por unas cejas sumamente pobladas, miraron disimuladamente al pálido Américo Bonacera, para luego detenerse en un montón de documentos relacionados con el caso que tenía adelante. Frunció el seño, como si lo que iba a decir a continuación estuviera en desacuerdo con su punto de vista. Pero teniendo en cuenta su edad, su limpio historial, la buena reputación de sus familias y porque la ley en su majestad no busca venganzas de tipo alguno, la sentencia queda suspendida. Gracias a que llevaba 40 años en contacto más o menos directo con el dolor, pues era propietario de una funeraria, el rostro de Américo Bonacera no dejó traslucir en absoluto la decepción y el inmenso odio que le embargaban. Su joven y bella hija estaba todavía en el hospital reponiéndose de una mandíbula rota. ¿Y aquellas dos bestias iban a quedar en libertad? Todo había sido una farsa. Miró a los infelices, padres, que en ese momento rodeaban a sus queridos hijos y pensó que eran plenamente dichosos. No cabía la menor duda. Sus sonrisas, así lo indicaban. Por la garganta de Bonacera subió una hiel negra y amarga que le llegó a los labios a través de los dientes fuertemente apretados. Se limpió la boca con el blanco pañuelo que llevaba en el bolsillo. En aquel preciso instante, los dos jóvenes pasaron junto a él, sonrientes y confiados, sin dignarse a dirigirle una mirada. Bonacera no dijo nada. Se limitó a apretar el pañuelo contra sus labios. Los padres de los bestias iban detrás. Tanto ellos como ellas tenían más o menos su edad, pero vestían de forma más americana. Lo miraron a hortadillas. La vergüenza se reflejaba en sus caras, aunque en sus ojos brillaba una luz triunfante. Entonces... Bonacera perdió el control. ¡Les prometo que van a llorar como yo he llorado! Gritó amargamente. ¡Los voy a hacer llorar! ¡Como sus hijos hicieron llorar a mi hija! Había llevado el pañuelo hasta sus ojos. Los abogados defensores, con la mano en el brazo de sus defendidos, indicaron a estos que siguieran pasillo adelante, pues los dos jóvenes habían retrocedido unos pasos, como si quisieran proteger a sus padres, aunque ya un gigantesco alguacil corría para cerrar el paso a Bonacera. Pese a todo, no era necesario. Durante los años que llevaba en América, Amérigo Bonacera había confiado en la ley y no había tenido problemas algunos. En ese momento, a pesar de que en su cerebro hervía el odio, a pesar de sus inmensos deseos de comprar un arma y matar a los dos jóvenes, Bonacera se volvió hacia su mujer, que todavía no se había dado cuenta de la farsa que se había desarrollado ante sus ojos. —¡Nos han puesto en ridículo! —le dijo. Guardó silencio y luego, con voz firme sin temor alguno al precio que pudiera exigirle, añadió. —Si queremos justicia, deberemos arrodillarnos ante Don Corleone. En la profusamente decorada suite de un hotel de Los Ángeles, Johnny Fontaine estaba tan borracho como pudiera estar o cualquier marido celoso. Tendido sobre una cama de color rojo, bebía whisky directamente de la botella que tenía en la mano y luego, para eliminar el mal sabor, sorbía un poco un vaso lleno de agua y cubitos de hielo. Eran los cuatro de la madrugada. Su mente ebria elaboraba fantásticos planes para asesinar a su infiel mujer tan pronto como ésta volviera a casa. Si es que volvía. Era demasiado tarde para llamar a su primera esposa y preguntarle por los niños. Tampoco serviría de nada telefonear a alguno de sus amigos ahora que su carrera estaba prácticamente destrozada. Hubo un tiempo en que muchos se hubieran sentido halagados de recibir su llamada. Ahora, ya no. No pudo contener una leve sonrisa al pensar cómo tiempo atrás los problemas de Johnny Fontaine habían quitado el sueño a algunas de las más rutilantes estrellas de América. Finalmente, mientras sorbía el enésimo trago, oyó que abría en la puerta siguió bebiendo hasta que su mujer se plantó ante él. La pereció hermosísima con su cara angelical, sus espirituales ojos color violeta y su cuerpo frágil pero perfectamente formado. En la pantalla, su belleza destacaba todavía más. Cien millones de hombres de todo el mundo estaban enamorados del rostro de Margot Ashton y pagaban por verlo en la pantalla. ¿Dónde diablos has estado? preguntó Johnny Fontaine. Por ahí fue la respuesta. Evidentemente, Margot había juzgado erróneamente a la borrachera de su marido. Vio que derribaba la mesita de coctel y sintió que sus dedos le atensaban la garganta. Johnny estaba furioso, pero al ver tan de cerca el mágico rostro de su mujer con aquellos fascinantes ojos violeta, su ira desapareció y volvió a sentirse inerme. Entonces, ella cometió el error de sonreír burlanamente. Él cerró los puños y su brazo de hecho tomó impulso. En la cara no, Johnny. Estoy haciendo una película, gritó Margot. La golpeó en el estómago. Ella cayó al suelo y Johnny se le echó encima. Podía oler su aliento fragante mientras ella luchaba por respirar. Golpeó a su esposa en los brazos y en los bronceados muslos. La golpeó como años atrás lo había hecho con los chicos del barrio. Era un castigo doloroso, pero que no provocaría ninguna desfiguración duradera ni la pérdida de dientes o la deformación de la nariz. Sin embargo, sus puñetazos no tenían fuerza suficiente. No podía pegarle algo que se lo impedía. Y ella se mofó abiertamente. Tendida en el suelo con el vestido subido hasta los muslos, Margot gritó riendo. Vamos, Johnny. Sigue golpeando si esto te divierte. Johnny Fontane se levantó. La odiaba, pero nada podía contra su mágica belleza. Con un ágil pirueta de bailarina, Margot se levantó. Quedó frente a su marido y se puso a bailar a su alrededor al tiempo que cantaba. Johnny no me hace daño. Pobre hombre, añadió con voz triste. Se entretiene dándome azotes, como si yo fuera una niña. Siempre serás un chiquillo romántico y estúpido. Incluso haciendo el amor eres infantil. ¿Te imaginas que ha de ser algo tan suave y aletargado como las canciones que cantabas? Meneó la cabeza y añadió. Pobre e indefenso, Johnny. Adiós. Luego se dirigió a su dormitorio y él oyó que cerraba la puerta con llave. Johnny estaba sentado en el suelo con el rostro entre las manos. La humillación y el desespero lo abrumaban. Poco después, sin embargo, la dureza que le había ayudado a sobrevivir en la jungla de Hollywood le hizo buscar el teléfono y pedir un automóvil que le trasladara al aeropuerto. Había una persona que podía salvarlo. Regresaría a Nueva York y acudiría al hombre que tenía el poder y la sabiduría que él necesitaba. Al hombre que le apreciaba sinceramente. Al único hombre con quien todavía podía contar. Su padrino, Corleone. El panadero Nazorini, un hombre regordete y tosco como sus enormes panes italianos, cubierto por una capa de harina, miró ceñudamente a su mujer y a su hijasa, Cazadera, Catherine, y a su ayudante, la taona, Enzo. Este último llevaba el uniforme de prisionero de guerra con una inscripción en letras verdes sobre la manga y el mero pensamiento de que la escena que iba a seguir podía hacerle llegar tarde a la oficina del gobernador de la isla, donde tenía que presentarse periódicamente, pues le aterrorizaba. Era uno de los miles de prisioneros del ejército italiano que tenían permiso para trabajar en América y vivía bajo el constante temor de que dicho permiso se le fuera revocado. Por ello, la pequeña comedia de Nazorine era, para él, un asunto muy serio. —Has ensonrado a mi familia. ¿Querías darle a mi hijo un regalito para celebrar el final de la guerra? Sabes que vas a enviarte a tu pulvorienta aldea en Sicilia de una patada en el trasero. Enzo, muchacho de corta estatura pero fuerte constitución, se puso la diestra en el corazón. —Pero, patrón, dijo casi llorando, juro por la Santísima Virgen que nunca ha abusado de su bondad. Amo sinceramente a su hija y con todo el respeto le pido su mano. Sé que no tengo el derecho, pero si me manda a Italia ya no podré regresar a América jamás. Nunca podré casarme con Catherine. —Basta ya de esta locura, intervino Filomena, la esposa de Nazorine. Sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Nuestros primos de Long Island ocultarán a Enzo. Catherine estaba llorando. No tenía buen tipo ni su cara era muy agraciada. Además, la sombra de un bigote afeaba su rostro. Nunca encontraría a otro hombre tan elegante como Enzo. Nunca otro hombre sabría quererla con tanto amor y respeto. —Me iré a vivir a Italia si haces algo contra Enzo, ¿entiendes? Me voy a marchar de casa. Gritó repentinamente. Nazorine la miró pensativo. La jovencita era dura de pelar. Le había visto apretar las nalgas contra los muslos de Enzo cuando éste, para pasar a sacar los panes del horno, tenía que pasar por detrás de ella. Si no tomaba las medidas apropiadas, el duro y caliente pan del granuja de su ayudante no tardaría en estar dentro del horno de Catherine, pensó Nazorine el asimamente. Enzo debía permanecer en América y convertirse en un ciudadano estadounidense. Resolvió el panadero. Pero el asunto era difícil, tanto que solo un hombre podía solucionarlo. Don Corleone, el padrino. Todas estas personas y muchas más recibieron invitaciones para la boda de la señorita Constancia Corleone, que debía celebrarse el último sábado del mes de agosto de 1945. El padre de la novia, Don Vito Corleone, nunca se había olvidado de sus antiguos amigos y vecinos, a pesar que ahora vivía en una enorme y suntuosa casa en Long Island. La recepción se celebraría allí y la fiesta duraría todo el día. Era indudable que sería todo un acontecimiento. La guerra con Japón acababa de terminar de modo que nadie estaría angustiado por la suerte de un hijo o un familiar en el campo de batalla. Era el momento más propicio. Así, durante toda la mañana del día señalado, la casa se llenó de amigos que deseaban honrar a Don Corleone. Todos traían unos paquetitos envueltos en papel color crema que tenían dinero en efectivo. Nada de cheques ni objetos de regalos, billetes de banco y una tarjeta con el nombre de quien ofrecía el presente. La cantidad de dinero establecía el grado de respeto por el padrino, un respeto que fue muy bien ganado. Don Vito Corleone era un hombre a quien todos acudían en demanda de ayuda y nadie salía defraudado. Nunca hacía promesas vagas ni se excusaba alegando que sus manos estaban atadas por fuerzas más poderosas que él mismo. No era necesario que uno fuera amigo suyo como tampoco tenía importancia que uno no tuviera los medios para devolverle el favor. Solo existía una condición que uno, uno mismo, proclamara su amistad hacia él. Y luego, por pobre que fuera el suplicante, Don Corleone asumía sus problemas y no se concedía descanso hasta haberlo solucionado. ¿Su premio? La amistad. El respetuoso título de don, a veces el más íntimo de padrino. Y tal vez, solo en prueba de agradecimiento inunda con ánimo de lucro algún que otro regalo como una botella de vino casero o una canasta de taraches hechas especialmente para ser saboreadas en la mesa de Don Corleone el día de la novedad. Así pues, solo se trataba de pruebas de amistad. Una forma de reconocer que se estaba en deuda con él y que Don Vito en cualquier momento tenía el derecho de pedir en pago cualquier pequeño servicio que precisara. En el gran día de la boda de su hija, Don Vito Corleone estaba de pie ante la puerta principal de su casa de Long Island para recibir a los invitados. Todos gente conocida, personas de confianza. Muchos debían su éxito al don y en una ocasión tan solemne se sentían con el derecho de llamarle padrino. Ese día incluso el personal de servicio estaba formado por amigos suyos. El encargado del bar era un viejo camarada cuyo regalo había consistido en la aportación de todos los licores para la fiesta, además de sus servicios como experto barman. Los camareros eran amigos de los hijos de Don Corleone. La comida dispuesta sobre las mesas del jardín había sido preparada por la esposa del don y sus amigas, mientras que las amigas de la novia se habían encargado de la alegre decoración del jardín. Don Corleone recibía a todos, ricos, pobres, poderosos y humildes, con igual afecto para todos y cada uno de ellos. Era su carácter. Los invitados se maravillaban en voz alta de lo bien que les sentaba el smoking. Tanto decían que cualquiera hubiera podido confundirlo con el novia. En la puerta de pie junto a él se hallaban dos de sus tres hijos. El mayor de nombre Santino, pero al que todo el mundo llamaba Sonny, menos su padre, recibía la admiración de los italianos más jóvenes. Aunque los maduros lo miraban con recelo, Sonny Corleone era alto, teniendo en cuenta que pertenecía a la primera generación americana de una familia oriunda de Italia. Medía un metro ochenta y su abundante cabellera ondulada le hacía parecer aún más alto. Su cara asemejaba a la de un cupido gigantesco. Sus facciones eran correctas, pero sus labios eran gruesos y sensuales, y su barbilla con un hoyuelo en el centro resultaba casi obscena. De aspecto fuerte como un toro, se decía que su esposo odiaba tanto el hecho matrimonial como en otros tiempos habían odiado la hoguera a las infieles. Las malas lenguas habían llegado a afirmar que de joven, cuando visitaba las casas de mala nota, las rameras más curtidas le pedían tarifa doble. Durante la fiesta nupcial, algunas señoras jóvenes uniformemente entraditas en carnes miraban a Sonny Corleone con ojos languidos. Sin embargo, aquel día concretamente estaba perdiendo el tiempo. A pesar de la presencia de su esposa y de sus tres hijos de corta edad, Sonny Corleone tenía la vista puesta en luz y manchini, la daba de honor de su hermana. La muchacha que conocía los planes de Sonny estaba sentada junto a una de las mesas del jardín. Llevaba el traje de gala como una tiara de flores encima de su lustroso pelo negro. Había filtreado con Sonny con el curso de la última semana. Durante los ensayos de la ceremonia y aquella mañana ante el altar había rozado su mano. Una joven soltera no podía ser más. A Lucy no le importaba que Sonny no fuera un gran hombre como su padre ni tuviera probabilidades de serlo. Sonny Corleone era fuerte, tenía valor, se mostraba siempre generoso y era del dominio público que tenía un corazón muy grande, noble y a menudo tierno. Por desgracia carecía de la humildad de su padre y su genio pronto y vivo le hacía caer a menudo en errores de apreciación. Si bien se le consideraba un excelente colaborador en los negocios de su padre, muchos dudaban de que éste lo nombrara su heredero. El segundo vástago de Don Corleone, Frederico, conocido como Fred o Fredo, era el hijo con el que sueñan todos los padres italianos, cumplidor, leal, siempre al servicio de su padre. Tenía 30 años y seguía viviendo con sus progenitores. Era más bajo y corpulento que su hermano, pero se le parecía. La misma cabeza de Cupido, el mismo pelo ondulado, idénticos labios gruesos, pese a ello, los labios de Fred no eran sensuales, sino graníticos. Aunque de carácter más bien terco, nunca discutía con su padre ni le causaba disgusto alguno por causa de las mujeres. A despecho de tales virtudes, no poseía el magnetismo personal ni la fuerza animal tan necesaria para los conductores de hombres. Así pues, tampoco se le consideraba un heredero probable de los negocios familiares. El tercero, Michael, no se encontraba junto a su padre y hermanos. Había ido a sentarse en el más apartado rincón del jardín aunque ni allí logró escapar de las atenciones de los amigos de la familia. Michael Corleone era el menor de los dos hijos del Don, y el único que no se había dejado guiar por el gran hombre. No tenía la cara de Cupido de sus hermanos y su negro cabello era más bien liso. Su piel apenas morena hubiera sido la envidia de cualquier muchacha. Poseía una belleza delicada casi femenina hasta el punto que el Don había tenido sus dudas acerca de la masculinidad del menor de sus hijos. Afortunadamente, tales inquietudes se disiparon cuando Michael cumplió 17 años. Michael se había sentado en la mesa más aportada del jardín como si quisiera dar a entender su voluntaria separación de la familia. A su lado estaba de la muchacha con la que todos habían oído hablar, pero a quien nadie hasta entonces había visto. Michael se había portado bien naturalmente y la había presentado a todos los invitados y a su familia. La verdad era que la chica no había causado gran sensación ni mucho menos. Les había parecido demasiado delgada, demasiado fina y su rostro excesivamente inteligente para una mujer. Por no mencionar sus maneras muy desinhibidas para una muchacha soltera. Y su nombre, que sonaba tan extraño a los oídos de todos los presentes. Se llamaba Kate Adams y si hubiera dicho al resto de los invitados que su familia residía en América desde hacía más de 200 años y que su nombre era de lo más corriente, ellos se hubieran encogido de hombros. Todos se dieron cuenta de que el don apenas prestaba atención a su tercer hijo. Michael había sido su favorito antes de la guerra y por lo tanto el presunto heredero de los negocios familiares cuando llegara el momento. Había heredado la fuerza reposada y la inteligencia de su padre y tenía un modo de actuar innato que le granjeaba el respeto de todos. Pero cuando al estallar la Segunda Guerra Mundial Michael Corleone se alistó voluntariamente a la marina contrario abiertamente los deseos de su padre. Don Corleone no tenía el deseo ni la intención de dejar que su hijo menor muriera al servicio de un país que él consideraba extraño. Se hicieron arreglos secretos y algunos médicos fueron subornados. Preparando todo aquello costó mucho dinero. Pero Michael tenía 21 años y nada podía hacer contra su voluntad. Luchó en el Pacífico, llegó a Capitán y recibió varias condecoraciones. En 1944 la revista Life publicó un reportaje gráfico de sus numerosas hazañas. Cuando un amigo mostró a la revista Don Corleone después de lanzar un gruñido de desen este dijo Realiza estas proezas por cuenta de extraños. Michael se licenció a principios de 1945 a causa de una herida sin tener la menor sospecha de que su padre había hecho todos los preparativos para que se le diera de paja. Permaneció en casa durante unas semanas pero luego sin consultarlo a nadie se matriculó en el Dartmouth College de Heineberg en New Hampshire. No había vuelto al hogar paterno desde entonces y en esta ocasión lo hacía para asistir a la boda de su hermana para mostrar a la familia a su futura esposa y aquella descolorida muchacha americana no tuvo más remedio que aceptar. Michael Corleone se había retirado hasta aquel rincón del jardín para contar a Kay Adams chismes y anécdotas relacionadas con algunos de sus invitados. Le divertía ver que Kay encontraba pintorescas a todas aquellas personas y como siempre le encantaba el interés que la muchacha mostraba por todo cuanto no conocía finalmente la atención de Kay se concentró en un grupito de hombres que se hallaban reunidos alrededor de un barril de vino casero. Los componentes del pequeño grupo eran Américo Bonacera, el panadero Nazorine, Anthony Coppola y Luca Bratz. Con su agudeza habitual ella comentó que ninguno de los cuatro parecía excesivamente feliz. No, no, no lo son contestó Michael riendo. Están esperando ver a mi padre en privado. Todos tienen favores que pedirle. En efecto, los cuatro hombres no perdían de vista al don. Mientras Don Corleone recibía efusivamente a los invitados que llegaban, un Chevrolet negro se detuvo en la entrada de la Alameda. Sus dos ocupantes sacaron del bolsillo unas libretas y sin disimulo alguno fueron anotando los números de matrícula de los autos allí aparcados. Deben ser policías, dijo Sonny volviéndose hacia su padre. La calle no es mía, que hagan lo que quieran, respondió Don Corleone encogiéndose de hombros. Los dos corrasgos de Sonny enrojecieron de ira. Estos piojosos no respetan nada, vociferó. Bajó los escalones de la casa y se dirigió hacia donde habían aparcado el Chevrolet negro. Furioso, se enfrentó al conductor y a este sin parpadearse ni siquiera se limitó a mostrarle una tarjeta de identificación de color verde. Sonny retrocedió sin decir palabra y escopió sobre el maletero del vehículo. Supuso que el conductor saldría del automóvil para pedirle explicaciones pero no sucedió nada. Son del FBI, informó a su padre cuando llegó a la puerta de la casa. Anotan los números de la matrícula de los autos de nuestros invitados, los muy cerdos. Don Corleone sabía perfectamente a quién escena. Había advertido a sus amigos más íntimos que no acudieran a la fiesta en sus propios automóviles. Aunque desaprobaba el comportamiento de su hijo mayor, el berrinche no había resultado de todo inútil. Con toda seguridad había servido para convencer a los agentes federales de que no esperaban su presencia. Por ello, Don Corleone no se enfadó. Hacía muchos años que había aprendido que es preciso soportar algunos insultos y también sabía que en este mundo siempre llega el momento en el que el más humilde de los hombres, si mantiene los ojos bien abiertos, puede vengarse de los más poderosos. Era esto lo que evitaba que el don perdiera la humildad que siempre la había caracterizado y que tanto admiraban sus amigos. En el jardín de la parte posterior de la casa, la orquestina empezó a tocar. Ya habían llegado todos los invitados. Don Corleone se olvidó de los intrusos y acompañando a sus hijos mayores, se dirigió al lugar donde se celebraba la fiesta. En el enorme jardín había centenares de personas. Algunas bailaban sobre la improvisada pista de madera engalanada con flores, otras permanecían sentadas junto a las largas mesas cubiertas de asobrosos manjares y vino tinto y la joven desposada Connie Corleone estaba en una mesa algo más elevada que las demás en compañía del novio, de las damas de honor y de algunos servidores. Todo estaba preparado al estilo estilo italiano. No era del gusto de Connie, pero había consentido para que no disgustara a su padre, considerando que ya la había contrariado bastante al escoger al que ahora era su marido. El novio, Carlo Rizzi, era hijo de padre siciliano y madre del norte de Italia, de la que había heredado el cabello rubio y los ojos azules. Sus padres vivían en Nevada, pero Carlo había abandonado aquel estado debido a un pequeño problema con la ley. En Nueva York, conoció a Sonny Corleone y a través de este a Connie. Don Corleone naturalmente envió a algunos amigos suyos a Nevada para averiguar qué clase de problema había tenido Carlo con la policía. Resultó ser una simple imprudencia juvenil con una pistola. Nada grave, por lo que sin muchas dificultades se pudo conseguir que quedara sin registrar para que el historial de Carlo fuera inmaculado. Además, los enviados del don habían aprovechado la ocasión para obtener información detallada del juego en Nevada y fue tanto el interés de Corleone por el asunto que empezó a considerar la probabilidad de efectuar una importante inversión en las becas. Parte de la grandeza del don radicaba en que sabía sacar partido de todo. Connie Corleone no era una belleza. Era delgada y nerviosa. Tenía todas las probabilidades de convertirse en una vieja gruñona, pero ese día, con su blanco vestido de novia y su aire virginal, parecía casi hermosa. Bajo la mesa de madera, su mano descansaba sobre uno de los fuertes muslos de Carlo, mientras sus gruesos labios de cupido enviaban un beso al que ya era su marido. Encontraba a Carlo increíblemente atractivo. Muy joven todavía, Carlo Ritz había trabajado de bracero en Nevada y, como recuerdo de aquellos años, poseía unos brazos tremendamente musculosos y unos hombros que amenazaban con romper el smoking. Contempló los amorosos ojos de su esposa y le sirvió vino. Se mostraba afectadamente cortés con ella, como si estuviera presentando una comedia. Sin embargo, los ojos se le iban con frecuencia hacia la bolsa de seda que la novia llevaba en el hombro derecho y que ya estaba llena de sobres de dinero. ¿Cuánto habría? ¿Diez mil? ¿Veinte mil? Carlo Ritz sí sonrió. Era solo el principio. Después de todo, ahora formaba parte de la familia. Tendrían que mantenerlo. Entre los invitados, un apuesto joven cuya cabeza asemejaba a la de un neurón, también tenía los ojos fijos en la bolsa de seda. Por puro hábito, Poligato se preguntaba cómo podría hacerse con la apultada bolsa. La idea le divertía, aunque sabía que era una locura. Un sueño inocente como el de los niños cuando abaten tanques con pistolas de juguete. Miró a su jefe, Peter Clemenza, gordo y de mediana edad que bailaba alegre entre las jovencitas. ¿Clemenza? Inmensamente alto, tremendamente pesado, danzaba con una maestría y un abandono tales que a pesar de su prominente estómago chocaba lascivamente una y otra vez con los senos de sus jóvenes compañeras de baile, todo el mundo le aplaudía. Cuando terminaba un baile, algunas mujeres de más edad le tomaban del brazo para ser su siguiente pareja. Los hombres más jóvenes se habían retirado respetuosamente de la pista y aplaudían para acompañar la música de las mandolinas. Al final, completamente rendido, Clemenza se sentó. Entonces, Poligato le sirvió un vaso de vino tinto bien frío y con un pañuelo de seda le secó la sudorosa frente. Clemenza jadeaba como un cachalote. Apuró el vaso y en lugar de dar las gracias a Poli, le dijo con aspereza, El papel de jurado de concursos de baile no te va. Dedícate a tu trabajo. Date una vuelta por ahí y afuera para comprobar que todo está en orden. Sin hacer comentario alguno, Poli desapareció entre la gente justo cuando los músicos se tomaban un pequeño respiro. Entonces, un joven llamado Nino Valentí tomó una mandolina, apoyó el pie izquierdo sobre una silla y comenzó a cantar una obscena canción siciliana. El rostro de Nino Valentí era de facciones muy correctas, pero en él empezaba a verse las huellas del alcohol. Permaneció con los ojos entornados mientras su lengua acariciaba las groseras palabras de la canción. Las mujeres chillaban jubilosamente y los hombres coreaban la última palabra de cada estrofa. Don Corleone, especialmente reacio a tales demostraciones y a pesar de que su corpulente esposa gritaba gozosamente con las demás mujeres, desapareció disimuladamente en el interior de la casa. Sonny Corleone se apresuró a dirigirse a la mesa de los novios y se sentó al lado de Lucy Mancini, la dama de honor. No había peligro. Su esposa estaba en la cocina dando los últimos toques al pastel de bodas. Sonny murmuró unas palabras al oído de la joven que se levantó. Al cabo de unos veinte minutos o tal vez menos, él siguió a la muchacha aunque, para disimular, de vez en cuando mientras basaba entre la muchedumbre se detenía a intercambiar unas pocas palabras con algún que otro invitado. Todos los ojos le seguían. La daba de honor completamente americanizada por tres años de escuela superior. Era una espigada muchacha que tenía ya cierta reputación. Durante los ensayos de la boda había coqueteado con Sonny Corleone de forma desenfadada, como sin darle importancia al considerar que no había nada malo en bromear un poco con el hermano de la novia. En ese instante, levantándose un poco el vestido para evitar que rozara la hierba, Lucy Mancini se dirigía al interior de la casa, sonriendo con falsa inocencia. Una vez adentro, emprendió el camino del cuarto de baño, donde permaneció breves momentos. Cuando salió a Sonny Corleone que le esperaba en el rellano del piso superior, le indicó que subiera. Desde detrás de la ventana cerrada del despacho del don Corleone, Thomas Hagen contemplaba la fiesta que se celebraba en el jardín. A su espalda, las paredes estaban cubiertas por estanterías atestadas de libros de derecho. Hagen era el abogado del don, además de su concilieri, y como tal, su posición dentro de la familia era de capital importancia pese a no pertenecer a ella. En aquella habitación él y el don habían resuelto muchos problemas, algunos verdaderamente espinosos. Por ello, cuando vio que el padrino abandonaba la fiesta y entraba en la casa, comprendió que a pesar de la boda, tendría un poco de trabajo. Seguramente el don tenía que verlo. Luego vio que Sonny hablaba al oído de Lucy Mancini y fue testigo de la pequeña comedia que se había desarrollado a continuación. dudó sobre la convivencia de informar al don, pero decidió que era mejor no hacerlo. Regresó a su mesa de trabajo, abrió un cajón y sacó una lista de las personas que habían obtenido permisos para hablar con el don en privado. Cuando el don entró en la estancia, Hagen le entregó la lista. Don Corleone asintió con un gesto. —Deja a Bonacera al final, indicó. Hagen salió al jardín, donde los que habían solicitado entrepista estaban reunidos alrededor del barril de vino y señaló al panadero al gordo Nazorine. Don Corleone recibió al hombretón con un brabrazo. De niños habían jugado juntos allá en Italia y su amistad nunca se había roto. Cada año por Pascua Don Corleone recibió unas tortas grandes como ruedas de camión hechas de queso y trigo con la corteza de color dorado. En Navidad y en ocasiones de fiestas familiares, toda clase de pasteles confeccionados en el horno de Nazorine proclamaban el respeto que éste sentía por el don. Y desde hacía largos años malos y buenos, Nazorine pagaba religiosamente su tributo a la unión de panaderos organizada por el don. Nunca había pedido un favor, a excepción de los cupones para adquirir azúcar durante la guerra. Ahora, había llegado el momento de hacer valer su derecho de amigo leal y Don Corleone se sentiría muy complacido de poder ayudarle. Don Vito dio al panadero un cigarrillo de Inovili y un vaso de dorado Estrega y apoyó la mano en el hombro de Nazorine como animándole a hablar, una prueba evidente de la humanidad del don. Por amarga experiencia sabía cuánto valor se necesitaba para pedir un favor a un amigo. El panadero contó la historia de su hija y Enzo, un buen muchacho italiano oriundo de Sicilia que había sido capturado por las tropas americanas, enviado a Estados Unidos como prisionero de guerra y puesto en libertad bajo la palabra para sustituir en algunos trabajos a los que luchaban en el frente. Entre el honrado Enzo y la pura Catherine había nacido un gran amor pero ahora que la guerra había terminado el pobre muchacho sería repatriado a Italia y ella seguramente moriría de pena. Solo el padrino Corleone podía ayudar a los jóvenes enamorados. Era su última esperanza. El don y Nazorine paseaban de un lado a otro en la habitación. La mano del don siempre sobre los hombros del panadero don Corleone le comprendía perfectamente. Sus gestos afirmativos así lo indicaban. El problema era que cuando el panadero hubo terminado don Corleone sonrió amistosamente. Deja de preocuparte amigo mío dijo. Luego le explicó cuidadosamente lo que debía de hacer. Hablaría con el miembro de la Cámara de Representantes del Distrito quien se ocuparía de que Enzo se convirtiera en ciudadano americano. Con toda seguridad el Congreso no se opondría pues los congresistas suelen ayudarse mutuamente. Don Corleone añadió que el asunto costaría dinero unos dos mil dólares más o menos y que él personalmente estaría a cargo de todo. ¿Tenía el amigo Nazorín algún inconveniente? El panadero negó vigorosamente con la cabeza. Nunca se hubiera atrevido a esperar semejante favor a cambio de nada. Y es que Nazorín sabía que un acta especial del Congreso no era cosa fácil de obtener. El panadero casi lloraba de agradecimiento. Don Corleone lo acompañó hasta la puerta asegurándole que recibiría la visita de las personas encargadas de los detalles y de rellenar de los documentos necesarios. antes de adentrarse en el jardín el panadero lo abrazó de emoción. Nazorín era un muy buen negocio observó Hagen sonriendo obtendrá un yerno y un ayudante barato y perpetuo todo por dos mil dólares. Luego tras una pequeña pausa añadió ¿a quién tengo que encargar el asunto? Ah no a nuestro paisano respondió Don Corleone tras unos instantes de reflexión encárgaselo al judío del distrito vecino ahora que la guerra ha terminado supongo que se nos presentarán otros muchos casos parecidos deberíamos tener más gente en Washington para que pudieran absorber el trabajo que nos espera y eso sin alterar los precios Hagen anotó en su libreta no al congresista Luteco sino Fisher el hombre que Hagen acompañó en segundo lugar estaba atormentado por un problema muy simple se llamaba Anthony Coppola y era hijo de un hombre con el que el Don Corleone había trabajado en su juventud en el tendido de una vía ferroviaria necesitaba 500 dólares para abrir una pizzería y pagar el depósito de los muebles y enseres incluido el horno especial y por razones que no hacen al caso no querían concederle el crédito el Don sacó de uno de sus bolsillos un fajo de billetes y contó pero el dinero no alcanzaba préstame 100 dólares te los devolveré el lunes cuando vaya al banco le dijo a Tom Hagen sonriendo Coppola se apresuró a asegurar que con 400 ya se arreglaría el problema pero Don Corleone le dio un golpecito amistoso en el hombro esta boda me ha dejado un poco corto de dinero le confesó humildemente como disculpándose Don Corleone tomó el dinero que le entregaba a Hagen lo añadió al que había sacado de su bolsillo y se lo tendió todo a Anthony Coppola Hagen no podía disimular su admiración el Don siempre insistía en que si un hombre es verdaderamente generoso hace los favores de un modo personal siempre se le retribuiría seguro que Anthony Coppola se sentía alegado al ver que un hombre como el Don pedía prestado para él naturalmente Anthony Coppola sabía que el Don era millonario pero ¿cuántos millonarios habían hecho por un pobre amigo lo que Don Corleone acababa de hacer? en cuanto Coppola hubo salido el Don interrogó con la mirada a Hagen no está en la lista pero Luca Brasi desea verlo anunció comprende que no puede ser en público pero quiere felicitarlo a usted personalmente por primera vez el Don parecía disgustado es muy necesario preguntó usted lo conoce mejor que yo alegó Hagen está muy contento por haber sido invitado a la boda creo que no lo esperaba supongo que querrá darle las gracias personalmente Don Corleone asintió e indicó con un ademán que Luca Brasi podía ser llevado a su presencia en el jardín Kay Adams quedó impresionada por la furia violacia impresa en el rostro de Luca Brasi Michael había llevado a Kay a la fiesta para que la muchacha poco a poco fuera comprendiendo qué clase de hombre era su padre sin embargo Kay solo parecía considerar al Don como un hombre de negocios poco escrupuloso Michael decidió contarle parte de la verdad aunque de modo indirecto le explicó que Luca Brasi era uno de los hombres más temidos de los bajos fondos del este según se contaba su mayor talento consistía en realizar personalmente los asesinatos que se le encomendaban al no tener cómplices era casi imposible que la ley lo descubriera no sé hasta qué punto es cierto todo esto lo que sí sé es que es una especie de amigo de mi padre dijo Michael sonriendo levemente por primera vez Kay empezó a comprender ¿insinúas que un hombre así trabaja para tu padre? preguntó insegura al diablo con todo pensó Michael Kay podía y debía saberlo verás hace casi 15 años algunos individuos contrataron o trataron mejor dicho de hacerse con el negocio de importación de aceite de oliva de mi padre trataron de matarlo y casi lo logran Luca Brasi se encargó de ellos el resultado mató a 6 hombres en 2 semanas con lo cual terminó la famosa guerra de aceite de oliva explicó Michael quien al final sonrió como si hubiera explicado un chiste ¿quieres decir que tu padre fue tiroteado por una vanga de una bandada de gangsters? preguntó Kay con voz estremecida sí hace 15 años desde entonces todo ha sido una balsa de aceite respondió él temiendo haber ido demasiado lejos solo quieres asustarme dijo Kay lo que ocurre es que no quieres que me case contigo bromeó la muchacha dándole un amistoso codazo en las costillas te crees muy listo ¿no es así? solo estoy pretendiendo que lo medites bien contestó Michael devolviéndole la sonrisa ¿de verdad mató a 6 hombres? interrogó Kay eso dijeron los periódicos contestó Mike nadie puede probarlo ni siquiera pudieron estar cerca pero se cuenta otra historia de Luca Bracci una historia de la que nadie habla debe de ser tan terrible que ni siquiera mi padre la menciona jamás Tom Hagen la sabe pero nunca ha querido contármela en cierta ocasión bromeando le dije ¿cuándo seré lo bastante mayor para que me expliques esa historia relacionada con Luca? y Tom me contestó que cuando tenga 100 años realmente Luca Bracci era un hombre capaz de asustar al mismo diablo de corta estatura y cuadrado su sola presencia llevaba la intranquilidad a cualquier ambiente sus ojos eran color marrón pero fríos como el hielo su boca más cruel parecía sin vida delgada como de goma y de color morado tenía fama de ser un hombre terriblemente violento y era legendaria su devoción por Don Corleone de hecho en sí mismo era una de las bases sobre las que se asentaba el poder del don no había muchos como él no temía a la policía ni a la sociedad ni siquiera a Dios ni al infierno no temía ni amaba a nadie pero había elegido había escogido temer y amar a Don Corleone una vez en presencia del don el terrible Bracci se convirtió en manso cordero dio la enhorabuena a Don Corleone y expresó su esperanza de que el primer vástaco fuera un niño luego entregó al don un paquete lleno de dinero como obsequio para la recién casada había logrado su objetivo Hagen se dio perfecta cuenta del cambio operado con Don Corleone quien recibió a Bracci tal como un rey saludaría a un súbdito que le hubiera prestado un gran servicio es decir guardando las distancias pero con respeto y consideración los gestos todas las palabras de Don Corleone indicaban a Luca Bracci con toda claridad que se le valoraba con gran medida el don no mostró sorpresa ni por un momento ante el hecho de que el regalo le fuera entregado personalmente de hecho lo comprendía la suma que había en el sobre superaba casi con toda seguridad la de los demás sobres Bracci había pasado muchas horas decidiendo cuál sería la suma más adecuada teniendo en cuenta claro esta lo que probablemente darían los demás quería ser el más generoso para demostrar el alcance de su respeto y esa era la razón por la que había querido entregar en persona su sobra al don torpeza que el don supo disculpar Hagen vio que el rostro de Luca Bracci mudaba de expresión por lo general siniestra por toda casi alegre y amable antes de salir de la estancia el hombre besó la mano del don mientras Hagen prudentemente le dedicaba una amistosa sonrisa que Bracci agradeció con una mueca cortés de sus finos y amoratados labios cuando la puerta se cerró detrás de Luca Bracci don Corleone lanzó un suspiro de alivio aquel era el único hombre del mundo capaz de ponerlo nervioso era una fuerza de la naturaleza una fuerza que nadie podía controlar del todo al tratar con él era preciso poner el mismo cuidado que al manejar dinamita el don se encogió de hombros también era posible hacer estallar dinamita sin peligro alguno si es que llegaba el caso miró interrogativamente a Hagen es Bonacera el único que queda preguntó Hagen asintió don Corleone parecía meditar durante unos instantes antes de hacerlo entrar dile a Santino que venga indicó finalmente debo enseñarle un par de cosas en el jardín Hagen buscó ansiosamente a Sonny Corleone dijo a Bonacera que tuviera paciencia y se dirigió hacia donde estaba Michael Corleone y Kay Arams oye ¿has visto a Sonny por aquí? preguntó Michael negó con la cabeza vaya pensó Hagen si Sonny se pasaba toda la fiesta dale que te pego en una habitación con la dama de honor habría un lío muy grande su esposa los familiares de la chica un desastre total preocupado apresuró el paso hacia el lugar por el que hacia media hora había desaparecido Sonny al ver que Hagen se dirigía a la casa Kay Arams preguntó a Michael ¿quién es él? me has dicho que es tu hermano pero su apellido es diferente y además no parece italiano Tom vive con nosotros desde ese no sé desde que tenía 12 años respondió Michael sus padres murieron y él vagabundeaba por las calles con una infección en los ojos Sonny lo trajo a casa una noche y después de eso se quedó no tenía donde ir vivió con nosotros hasta que terminó casándose Kay Arams estaba maravillada qué romántico tu padre debe de ser una persona de gran corazón no todo el mundo se dedica a adoptar niños teniendo tantos hijos propios Michael consideró que no valía la pena explicarle que los inmigrantes italianos consideraban que cuatro hijos eran pocos Tom no fue adoptado simplemente se quedó a vivir con nosotros se limitó a decir ya veo y por qué no lo adoptaron preguntó ella con curiosidad Michael se rió porque mi padre dijo que no teníamos derecho a cambiar el apellido de Tom siempre consideró que sería una falta de respeto hacia sus padres vieron vieron como Hagen y Sonny se dirigían al despacho de Don y Kay añadió a Mary como nacera ¿por qué molestan a tu padre con asuntos de negocios en un día como este? preguntó Michael volvió a sonreír pues porque saben que un siciliano no puede negar nada el día de la boda de su hija y ningún siciliano es capaz de dejar escapar una oportunidad como esta Lucy Mancini se levantó un poco la falda y subió las escaleras el apotargado rostro de Cupido de Sonny Corleone más obsceno todavía a causa del alcohol la atemorizaba pero su juego con el que durante toda una semana había sido emprendido y mantenido con el único propósito de terminar en una cama por fin había dado frutos los dos flirteos que habían sostenido en su época de estudiante no le habían hecho sentir nada y solo habían durado una semana durante el verano mientras preparaban la boda de su mejor amiga Connie Corleone Lucy oyó lo que murmuraba de Sonny una tarde de domingo en la cocina de los Corleones Sandra la esposa de Sonny habló muy claramente Sandra era una mujer tosca y afable que había nacido en Italia pero que fue llevada a América siendo aún muy niña era de complexión fuerte y poseía unos pechos muy desarrollados en cinco años de matrimonio había dado a luz tres veces Sandra y las otras mujeres se pusieron a bromear con Connie acerca de los tormentos que se sufren en el hecho nupcial Dios mío había exclamado Sandra cuando dormí por primera vez con Sonny por poco me muero del susto después del primer año mis partes ya estaban como los macarrones después de hervir una hora cuando supe que hacía la misma faena con otras muchachas fui a la iglesia y encendí un sirio todas se rieron en cambio Lucy sintió un hormigueo entre las piernas en ese momento mientras subía a encontrarse con Sonny sentía que su cuerpo se estremecía de lujuria en el rellano Sonny la tomó de la mano y la condujo hasta una habitación vacía cuando lo apuerta se cerró tras ellos Lucy se dio cuenta de que las piernas le flaqueaban notó la boca de Sonny en la suya sus labios sabían a tabaco y alcohol permanecieron en el lecho tendidos uno al lado del otro muy juntos recuperando las fuerzas oyeron unos golpes en la puerta tal vez llamaban desde hacía rato pero ellos no se habían dado cuenta Sonny se puso rápidamente los pantalones y bloqueó la puerta con el pie con el objeto de que ya afuera no pudiera abrirla Lucy se compuso apresuradamente el vestido con los ojos llameantes de todos modos pensó no se darán cuenta de nada luego oyeron la voz de Tom Hagen muy baja Sonny ¿estás ahí? Sí Tom ¿qué ocurre? dijo Sonny tras un suspiro de alivio el don quiere que vayas a su despacho enseguida explicó Hagen todavía en voz baja oyeron que se alejaba Sonny esperó unos momentos dio a Lucy un fuerte beso en los labios y luego se encaminó al despacho de su padre Lucy se peinó terminó de arreglarse el vestido y se colocó las ligas tenía un cuerpo magullugado y los labios más sensibles y pulposos que nunca salió de la habitación y se dirigió directamente al jardín se sentó en la mesa nupcial junto a Connie que exclamó con petulancia pero Lucy ¿dónde estabas? tienes aspecto de haber bebido no te muevas de mi lado ¿quieres? la novia llenó de vino el vaso de Lucy y sonrió maliciosamente a Lucy no le importaba temblando levantó el vaso hasta su boca y bebió al tiempo en que sus ojos buscaban afanosamente a través del cristal del vaso a Sonny Corleone nadie más le preocupaba solo unas horas más y sabrás lo que es bueno murmuró maliciosamente al oído de Connie la novia soltó una risita de circunstancias mientras Lucy con fingida modestia unía las manos sobre la mesa se sentía alevosamente triunfante como si hubiera robado a la novia un valioso tesoro Américo Bonacera siguió a Hagen hasta el despacho donde encontró a Don Corleone sentado detrás de una mesa imponente Sonny Corleone estaba de pie junto a la ventana mirando al jardín por primera vez en el curso de aquella tarde el Don se conducía con frialdad no abrazó ni dio la mano al visitante el pálido empresario de pompas fúnebres debía su invitación al hecho de que su esposa y la del Don eran amigas íntimas en cuanto a Américo Bonacera el Don estaba muy resentido con él Bonacera empezó su petición vitalmente y dando muchos rodeos debe usted excusar a mi hija la hijada de mi esposa por no haber venido hoy todavía está en el hospital y miró a Sonny Corleone y a Tom Hagen como indicando que no quería hablar delante de ellos pero el Don no quiso darle ni un momento de descanso todos sabemos la desgracia que ha padecido tu hija dijo Don Corleone si puedo ayudarla de algún modo no tienes más que hablar después de todo mi esposa y su madrina nunca he olvidado ese honor eso era una reprimienda el empresario de pompas fúnebres nunca había llamado padrino a Don Corleone ¿podría hablar con usted a solas? preguntó Bonacera ruborizado tengo absoluta confianza en estos dos hombres dijo Don Corleone negando con la cabeza ambos constituyen mi brazo derecho no puedo insultarlos enviándolos a fuera de esta habitación Bonacera cerró los ojos durante un segundo y empezó a hablar su voz era apenas audible la misma que empleaba para consolar a las familias de los muertos le he dado a mi hija una educación americana creo en América este país ha hecho mi fortuna he concedido a la chica absoluta libertad pero le he enseñado siempre que no debía hacer nada que pudiera avergonzar a su familia se hizo amiga de un muchacho no italiano iba al cine con él regresaba a casa muy tarde pero el muchacho nunca vino a saludarlos como padres de ella que somos lo acepté sin protestar la falta es mía hace dos meses él y otro chico se la llevaron a dar un paseo en auto los dos hicieron beber whisky a mi hija y luego trataron de abusar de ella mi hija se resistió supo guardar su honra entonces le pegaron como si fuera un animal cuando acudí al hospital tenía los ojos morados la nariz rota la mandíbula destrozada la pobre no cesaba de llorar ¿por qué lo han hecho papá? ¿por qué tenían que hacerme esto? no no pude contenerme yo también lloré bonacera no pudo decir nada más estaba sollozando a pesar de que su voz no había traicionado la emoción que sentía don corleone como a pesar de sí mismo hizo un gesto de simpatía y bonacera continuó con la voz ahora rota por el sufrimiento ¿por qué lloré en el hospital? ella era la luz de mi vida era una hija muy cariñosa y hermosa confiaba en la gente pero ahora nunca más confiará en nadie ya nunca más va a volver a ser hermosa estaba temblando y su rostro por lo general pálido había adquirido un intenso color grana acudí a la policía como todo buen americano y los dos muchachos fueron arrestados las pruebas eran abrumadoras se confesaron culpables y el juez los condenó a tres años de cárcel pero suspendió la sentencia salieron de libertad ese mismo día yo estaba de pie en la sala del tribunal y comprendí que había hecho el ridículo al pasar esos dos me sonrieron de sorna en ese preciso instante le dije a mi esposa debemos acudir con don corleones y queremos que se haga justicia el don tenía la cabeza inclinada en señal de respeto por la pena de bonacera sin embargo cuando habló en las palabras sonaron frías como la frialdad de la dignidad ofendida ¿por qué acudiste a la policía? ¿por qué no viniste primero a mí? ¿qué es lo que quieres de mí? dijo Américo Bonacera con voz apenas perceptible pídame lo que quiera pero atienda mi ruego pese a sus palabras su tono tenía cierto deje de insolencia ¿y qué es lo que me pides? dijo don corleone con voz grave Bonacera miró a Hagen y a sony corleone y negó con la cabeza el don sentado todavía en la mesa de Hagen se inclinó hacia el empresario de pompas fúnebres Bonacera dudaba luego acercó los labios de la velluda oreja de don corleone hasta rozarla don corleone escuchó tal como lo hace un cura en el confesionario con la mirada ausente impasible y remota estuvieron así durante mucho rato al cabo bonacera se enderezó se separó del don que le miraba gravemente con la faz encendida sostuvo aquella mirada eso no lo puedo hacer respondió el don finalmente no hay nada que hacer pagaré todo lo que me pida dijo Bonacera con voz clara al oír estas palabras Hagen hizo un movimiento nervioso con la cabeza son y corleone con los brazos cruzados sonrió sardónicamente y se alejó de la ventana para acercarse a los otros tres don corleone se levantó con el rostro tan impasible como siempre verás nos conocemos desde ese tiempo a pesar de ello hasta hoy nunca me habías pedido consejo o ayuda ni siquiera soy capaz de recordar cuando fue la última vez que me invitaste a tu casa a tomar una taza de café a pesar de que mi esposa es la madrina de tu única hija pero seamos francos has rechazado mi amistad porque no querías estar en deuda no quería verme en líos murmuró guanacera el don levantó la mano en señal de disconformidad no no hables creías que américa era un paraíso tenías un buen negocio y vivías bien pensabas que el mundo era un edén del que podías tomar todo lo bueno nunca te has preocupado de rodearte de buenos y verdaderos amigos después de todo ya tenías a la policía y a los tribunales para protegerte nada malo te podía ocurrir ni a ti ni a los tuyos para nada necesitabas a don corleone muy bien has herido mis sentimientos y no soy de los que dan su amistad a quienes no saben apreciarla a quienes no me tienen consideración el don hizo una pequeña pausa y antes de continuar dirigió a ponacer una sonrisa a la vez cortés e irónica y ahora acudes a mí diciéndome don corleone quiero justicia pero no lo dices con respeto no ofreces tu amistad vienes a mi casa el día de la boda de mi hija y me pides que mate por dinero aquí el don se puso a imitar la voz y los gestos de bonacera pagaré todo lo que me pida no 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 te guardo rencor pero puedes decirme que te he hecho para que me trates con esta absoluta falta de respeto américa se ha portado bien conmigo quería ser un buen ciudadano y que mi hija fuera americana dijo bonacera con la voz ahogada por la angustia y el temor el don aplaudió has hablado bien pero muy bien así pues de nada puedes quejarte el juez ha dictado sentencia américa ha dictado sentencia cuando vayas al hospital lleva a tu hijo un ramo de flores y una caja de chocolates eso la va a consolar alégrate después de todo no ha sido nada grave los muchachos eran jóvenes y alegres y uno de ellos es hijo de un político muy influyente no no mi querido américo siempre has sido honrado a pesar de que hayas despreciado mi amistad debo admitir que para mi la palabra de américo bonacera vale más que la de cualquier otro hombre en fin dame tu palabra de que vas a olvidarte de todo esto como lo harían los americanos perdona y olvida la vida está llena de desgracia la cruel y desdeñosa ironía de estas palabras la ira contenida del don hicieron temblar al pobre empresario de pompas fúnebres quien a pesar de todo aún encontró fuerzas para decir con arrogancia yo solo le pido justicia el tribunal ya la hizo adujo corleone con sequedad no replicó bonacera con un gesto de optimación hizo justicia a los jóvenes pero no me la hizo a mí con una ligera inclinación el don dio a entender que había sabido apreciar la sutil diferencia cuál es tu justicia preguntó seguidamente ojo por ojo respondió bonacera has pedido más tu hija aún está viva señaló el don entonces que sufran como ella sufre convino bonacera el don aguardó a que el rostro siguiera hablando bonacera hizo acopio de valor cuánto quiere dijo en tono desesperado don corleone le volvió la espalda queriendo indicar que la entrevista había terminado pero bonacera no se movió finalmente como un hombre de buen corazón que no puede enfadarse con un amigo descarriado don corleone se volvió hacia el empresario de pompas fúnebres que estaba tan pálido como uno de sus cadáveres no cabía duda don corleone era amable y muy muy paciente ante todo porque temes mostrarme lealtad acudes a los tribunales y tienes que esperar meses te ganas el dinero en abogados que saben perfectamente que solo conseguirás ponerte en ridículo aceptas la sentencia de un juez que se vende como la peor de las rameras años atrás cuando necesitabas dinero ibas a los bancos pagabas unos intereses ruinosos y aguardabas sombrero en mano como un por diosero mientras ellos metían sus narices en tus asuntos para asegurarse de que podrías devolverles el dinero después de hacer una pequeña pausa la voz del don se endureció en cambio me hubieses sacudido a mí mi bolsa hubiera sido tuya si hubieras sacudido a mí en demanda de justicia aquellos cerdos que dañaron a tu hija estarían llorando amargamente desde este momento si por desgracia por circunstancias de la vida un hombre honrado como tú se hubiera creado algún enemigo éste se hubiera convertido en mi enemigo el don apuntó con el dedo a Bonacera y créelo así te temerían Bonacera inclinó la cabeza quiero su amistad la acepto murmuró don Corleone apoyó la mano sobre el hombro de Bonacera bien tendrás justicia algún día y tal vez ese día nunca llegue te llamaré para pedirte algún servicio hasta entonces consideré esta justicia como un regalo de mi esposa la madrina de tu hija cuando la puerta se cerró detrás del agradecido empresario de pompas fúnebres don Corleone se volvió a Heigen encarga eso a Clemenza dile que se asegure de emplear gente preparada gente que no se emborrache con el olor de la sangre después de todo no somos asesinos a pesar de lo que piense ese enterrador notó que su hijo mayor desde la ventana estaba contemplando la fiesta que se desarrollaba en el jardín don Corleone pensó que era un caso perdido si se negaba a prender Santino nunca podría hacerse cargo de los negocios familiares nunca podría llegar a ser un don tenía que encontrar algún otro y pronto después de todo don Corleone no era inmortal en el jardín se alzó un fuerte y alegre grito tan fuerte que los tres hombres se sobresaltaron Sonny se acercó a la ventana lo que vio le hizo correr hacia la puerta con una complacida sonrisa en los labios es Johnny ha venido a la boda no te lo había dicho Heigen se acercó a la ventana si realmente es su ahijado le dijo don Corleone lo hago pasar no deja que todos lo saluden cuando haya terminado que entre a verme viste le dijo a Heigen es un buen ahijado por un momento Heigen se sintió celoso si bueno hace dos años que no ha venido por aquí replicó con sequedad probablemente tiene algún problema y querrá que usted lo ayude ¿y a quién va a acudir si no a su padrino? preguntó a don Corleone la primera persona que vio a Johnny Fontana entrar en el jardín fue Connie Corleone olvidando su dignidad de novia gritó Johnny y actos seguidos echó en sus brazos Johnny la abrazó le dio un beso en la boca y la mantuvo abrazada mientras los demás acudían a saludarlo eran todos viejos amigos gente que había crecido en el West Side momentos después Connie le presentó a su marido Johnny divertido advirtió que el rubio y joven marido pareció un poco disgustado por haber perdido protagonismo y le estrechó la mano con gran cordialidad ambos brindaron con un vaso de buen vino ¿por qué no nos cantas una canción Johnny? dijo alguien desde el estrado de los músicos entonces vio a Nino Valentini que le sonreía amistosamente Johnny Fontana subió de un salto al estrado y abrazó a Nino habían sido inseparables cantaban y salían juntos con chicas hasta que Johnny empezó a hacerse famoso y a cantar por la radio cuando se marchó a Hollywood para participar en diversas películas telefonó a Nino y le prometió que le conseguiría un contrato para una sala de fiestas pero luego se olvidó de hacerlo ahora al ver a Nino con su alegre y burlona sonrisa de alcoholizado el viejo afecto se reavivó Nino comenzó a rasguear la mandolina Johnny Fontana apoyó la mano sobre el hombro de su amigo estaba dedicada a la novia dijo y siguiendo el compás con el pie cantó una obscena canción siciliana de amor mientras Johnny cantaba Nino movía expresivamente el cuerpo la novia sonreía con orgullo y todos los invitados expresaban ruidosamente su aprobación a la mitad de la canción todos seguían el compás con el pie y al final de cada estrofa coreaban las últimas palabras todas con doble sentido cuando terminaron los aplausos fueron tan fuertes que Johnny después de carraspear se dispuso a cantar otra canción todos estaban orgullosos de él era uno de ellos y había llegado a convertirse en un cantante famoso en un astro cinematográfico que se acostaba con las mujeres más deseadas del mundo sin embargo había hecho un viaje de casi 5.000 kilómetros para asistir a la boda con lo que demostraba el respeto que sentía por su padrino todavía amaba a los viejos amigos como Nino Valentini muchos de los invitados habían visto a Johnny y a Nino cantar juntos cuando no eran más que dos muchachos cuando nadie imaginaba que Johnny Fontane llegaría a tener en sus manos el corazón de 50 millones de mujeres acabada aquella segunda canción Johnny saltó al suelo para subir al estrado de la novia que quedó de pie entre él y Nino ambos hombres se miraron ferozmente como si fueran a pegarse y Nino comenzó a rasguear las cuerdas de la mandolina con rabia era una vieja costumbre una batalla burlona en la que uno de los dos cantaba una estrofa que molestaba a su rival y luego el otro cantaba otra más hiriente y burlona todavía al final acababan cantando los dos a coro una exquisita cortesía Johnny dejó que la voz de Nino ahogara la suya y que la novia se fuera con él en pocas palabras se dejó vencer cuando al final los tres se abrazaron los aplausos fueron atronadores los invitados pedían con insistencia otra canción solo Don Coroleone de pie en un rincón parecía como fuera de lugar con voz alegre cuidando de no ofender a sus invitados gritó me ha dejado a recorrido cinco mil kilómetros por honrarnos a todos es que nadie piensa darle un vaso de vino al instante Johnny Fontane se encontró con una docena de vasos para escoger bebió un sorbo de cada uno y corrió a abrazar a su padrino al hacerlo murmuró algo al oído del Don quien lo acompañó al interior de la casa sin perder tiempo Tom Hagen tendió la mano a Johnny cuando este entró en el despacho Johnny se le estrechó y se limitó murmurar un saludo frío totalmente desacorde con su cordialidad habitual ella naturalmente se sintió un poco molesto pero no dio demasiada importancia al asunto era uno de los inconvenientes de ser el hombre de confianza del Don cuando recibí la invitación comprendí que mi padrino ya no estaba enfadado dijo Johnny Fontane al Don lo llamé cinco veces después de mi divorcio pero Tom siempre me dijo que estaba usted fuera o que se hallaba muy ocupado supuse que se sentía disgustado conmigo Don Corleone estaba llenando los vasos con estrega todo está olvidado puedo hacer algo por ti me cuesta creer que me necesites eres un hombre famoso y muy rico no es verdad Johnny vació el vaso de un sorbo e hizo ademán de que el Don volviera a llenárselo no 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 soy rico padrino dijo Antonio que quería ser despreocupado voy de baja tenía usted razón Don nunca debería de haberme dejado alejado de mi esposa y a los niños por aquella vagabunda con la que me casé después no me extraña que me hubiera molestado conmigo después de eso estaba preocupado por ti ni más ni menos después de todo eres mi hijado no es así dijo el Don encogiéndose de hombros Johnny andaba de un lado a otro de la estancia estaba loco por esa zorra con cara de ángel la más rutilante estrella de Hollywood sabe usted qué hace después de terminar una película si el maquillador ha realizado un buen trabajo se acuesta con él si el cámara le ha sacado unos buenos primeros planos se lo lleva al camerino y le permite disfrutar de su cuerpo la muy zorra se sirve de su cuerpo como yo utilizo la calderilla para dar propinas es una mala mujer engendrada por el mismísimo diablo ¿cómo está tu familia? le interrumpió Don Corleone con aspereza creo creo que me porté bien digo mire después del divorcio a Johnny y a los niños les di más de lo que dictaminó el juez voy a verlos una vez por semana los echo mucho de menos tanto que a veces creo que voy a volverme loco hizo una pausa para servirse otro vaso ahora mi segunda esposa se ríe de mí porque no comprende mis celos me llama pobre diablo anticuado que se burla de mi forma de cantar antes de salir hacia aquí le di una buena paliza eso sí sin tocarle la cara pues está en pleno rodaje le pegué duro en los brazos y en las piernas pero ella continuaba riéndose de mí hizo una breve pausa para encender un cigarrillo ya nadie mire padrino en estos momentos para mí la vida carece de valor estos son los problemas que yo no puedo solucionar se limitó a decir don Corleone y ahora dime qué ocurre con tu voz la segura y simpática expresión de Johnny Fontane sufrió una arrepentida mutación padrino no no puedo cantar se ve que me ha pasado algo en la voz los médicos no saben qué puede ser Hagen y el don lo miraron con expresión de sorpresa ya que Johnny se había expresado con palabras entrecortadas y siempre había sido un muchacho duro mis dos películas dieron mucho dinero era una estrella muy cotizada en cambio ahora ahora me echan a la calle el jefe de los estudios siempre me ha odiado y ahora ha podido vengarse ¿y por qué te odio? preguntó don Corleón en tono severo de pie frente a su hijado mire como usted sabe yo cantaba para las organizaciones liberales a pesar de que usted me aconsejó que no lo hiciera bien pues este Jack Wotes no le gustaba y me llamaba comunista pero no logró de hacerse desistir luego le robé una chica que él se reservaba fue solo una cosa de una noche y en mi descaro puedo asegurar de que fue ella la que vino detrás de mí ¿qué podía hacer yo? después la muy zorra de mi segunda esposa me se dedica a vivir su vida sin tenerme en cuenta para nada además Jim y los niños no quieren saber nada de mí a menos que me arrodillan de ellos y ahora para colmo de males no puedo cantar dígame padrino dígame qué voy a hacer qué voy a hacer la cara de don Corleón era una máscara de extrema frialdad actuar como un hombre dijo bruscamente y de repente enrojeció de ira como un hombre qué pasa contigo tomó a Johnny Fontane por los cabellos con gesto irado aunque no exento de afecto Dios santo es posible que después de estar tanto tiempo a mi lado no hayas llegado a ser mejor de lo que eres ahora resulta que no eres sino un finocchio un penipetre de Hollywood que llora e implora piedad que solloza con una mujer ay no sé qué hacer no sé qué hacer ridículo la mímica del don era tan extraordinaria tan inesperada que Hagen y Johnny se echaron a reír Don Corleone estaba complacido durante un breve instante pensó en lo mucho que amaba a su ahijado y se preguntó cómo hubiera reaccionado en sus tres hijos ante la reprimenda Santino habría estado malhumorado durante varias semanas Fredo se habría sentido intimidado Michael le habría dirigido una fría sonrisa antes de salir inmediatamente de la casa para no aparecer durante varios meses en cambio Johnny el bueno de Johnny sonreía y recuperaba fuerzas pues comprendía el verdadero propósito de su padrino te lias con la chica de tu jefe un hombre mucho más poderoso que tú y luego te quejas de que no te ayude dejas a tus hijos para casarte con una puta y lloras porque no te reciben con los brazos abiertos a la puta no te atreves a pegarle en la cara porque está haciendo una película y te extraña que se ría de ti vamos manchati te has portado como un idiota eso es evidente por lo tanto todo lo que te ha ocurrido es completamente lógico don corleone hizo una pausa estás dispuesto a seguir mi consejo esta vez preguntó en tono comprensivo no puedo volver a casarme con Ginny por lo menos no de la forma que quiere ella dijo Johnny tengo que jugar tengo que beber tengo que salir con los muchachos muchas mujeres hermosas corren detrás de mí y nunca he sabido resistirme a sus encantos luego al llegar a casa no me atrevería a mirar a Ginny a la cara y Dios no quiero volver a pasar por todo aquello don corleone se exasperaba en contadísimas ocasiones pero esta fue una de ellas yo no he dicho que te volvieras a casar haz lo que te parezca me parece bien que quieras ser un verdadero padre para tus hijos un hombre que no sabe ser un buen padre no es un auténtico hombre entonces lo primero es conseguir que su madre te acepte quien dice que no puedes verlos cada día quien dice que no puedes vivir en la misma casa quien dice que no puedes vivir con mejor como mejor te parezca Johnny Fontanes echó a reír pero padre no dese cuenta que no todas las mujeres son como las antiguas esposas italianas Ginny no lo aceptaría porque te has portado como un finocho dijo el don en tono burlón aún no le has dado más de lo que dijo el juez a otra no le has pegado en la cara porque estaba haciendo una película dejas que las mujeres dicten tus actos y te olvidas de que no tienes por qué hacerlo ellas se creen ángeles del cielo están convencidas de que los hombres todos los hombres irán al infierno por los siglos de los siglos además no olvides que te he observado durante todos estos años has sido un buen ahijado me has demostrado siempre un profundo respeto pero qué me dices de tus viejos amigos durante una temporada concedes tu amistad a unos y después a otros aquel muchacho italiano tan gracioso que también hacía películas tuvo mala suerte pero tú nunca te preocupaste por él porque ya eras famoso y qué me dices de tu viejo camarada de la infancia el que formaba dúo contigo en tus primeros tiempos de cantante me refiero a Nino los desengaños y las excepciones le han llevado a la bebida pero nunca se queja trabaja como un condenado conduciendo un camión de grava y canta los fines de semana por unos pocos dólares nunca se ha quejado de ti no hubieras podido ayudarle un poco porque no canta bien ¿no? padrino Nino no tiene bastante talento respondió Johnny con voz cansada canta bien pero le falta algo don Corleón abrió los ojos que tenía casi cerrados tú tampoco tienes talento y lo sabes ¿qué? ¿te apetece un empleo de conductor de camión? al ver que Johnny no contestaba el don prosiguió la amistad lo es todo la amistad vale más que el talento vale más que el gobierno la amistad vale casi tanto como la familia nunca lo olvides si tú hubieras preocupado por rodearte de buenos amigos ahora no tendrías por qué venir a pedirme ayuda pero dime ¿por qué no puedes cantar? en el jardín has cantado bien también como Nino Hagen y Johnny sonrieron ante la delicada situación ahora le tocaba a Johnny hablar con condescendencia y paciencia mi voz es débil canto una o dos canciones y luego ya no puedo cantar en varias horas o incluso días ni siquiera resisto los ensayos o la repetición de escenas en las que debo cantar mi voz es débil y está enferma eso es cosa de mujeres que tu voz está enferma ahora cuéntame tus problemas con ese pez sonovante de Hollywood ese pez gordo que no te deja trabajar dijo el don que había entrado ya decididamente en el terreno de los negocios importantes es más fuerte que uno de sus pez sonovante afirmó Johnny es el dueño del estudio y consejero del presidente de los estados unidos en asuntos de propaganda cinematográfica para la guerra hace un mes adquirió los derechos de la novela más vendida del año cuyo protagonista es un personaje muy parecido a mí ni siquiera tendría que actuar sino limitarme a ser yo mismo tampoco tendría que cantar incluso podría ganar un oscar todo el mundo sabe que ese papel me va como anillo al dedo volvería a ser grande esta vez como actor pero ese cerdo de Jack Waltz no quiere saber nada de mí me ofrecí hacer el papel por un precio simbólico y ni así quiso dármelo al parecer ha dicho que si yo le besara el trasero en el estudio delante de todo el mundo tal vez reconsideraría el asunto Don Corleón interrumpió la perorata con un gesto entre personas razonables los problemas de negocio siempre pueden solucionarse puso la mano en el hombro de su hijado estás desanimado piensas que nadie se preocupa por ti y has adelgazado mucho bebes en exceso ¿no? además estoy seguro de que duermes poco y tomas pastillas mientras hablaba movía la cabeza en un reiterado movimiento de desaprobación ahora quiero que sigas mis órdenes quiero que permanezcas en mi casa durante un mes quiero que comas bien que descanses que duermas quiero que seas mi compañero me gusta bastante tu compañía y tal vez incluso aprendas algo del modo en el que se mueve tu padrino pero nada de cantar y mucho menos al colo de mujeres después podrás regresar a Hollywood y ese personobante tendrá el papel que tanto deseas ¿de acuerdo? Johnny Fontaine no podía creer que el don tuviera tanto poder pero su padrino era un hombre que nunca había fallado si decía que una cosa podía hacerse se hacía no obstante se atrevió a plantear una objeción este tipo es amigo personal de Jade Heather Hoover me parece que ni siquiera usted podría levantarle la voz es un hombre de negocios replicó el don suavemente le haré una oferta que no podrá rehusar es demasiado tarde se lamentaba Johnny ya han firmado todos los contratos además empezarán a rodar dentro de una semana es absolutamente imposible Don Corleone con suma paciencia despidió a Johnny regresa a la fiesta muchacho tus amigos se están esperando déjalo todo en mis manos Hagen estaba sentado en la mesa del despacho tomando notas el don exhaló un suspiro y preguntó si había alguna otra cosa lo desoloso no puede demorarse más tendrá usted que verle esta semana dijo Hagen señalando el calendario con la pluma ahora que la boda ha terminado haré lo que quieras asintió el don encogiéndose de hombros esta respuesta aclaró a Hagen dos puntos el primero y más importante que la respuesta a Virgit Solotzo se reunió segundo que Don Corleone dado que no quería responder a Solotzo ante el casamiento de su hija esperaba que su negativa causara problemas teniendo todo ello en cuenta Hagen preguntó digo a Clemenza que algunos de sus hombres vengan a vivir aquí porque dijo el don con impaciencia no quise responder antes de la boda porque un día tan importante no podía saber ninguna nube ni siquiera en la distancia también quería saber lo que Solotzo tiene que decirme ahora ya lo sé y lo que quiere proponerme es una infamia entonces va usted a negarse preguntó Hagen el don asintió creo que sería conveniente discutir el asunto entre toda la familia antes de dar una respuesta manifestó Hagen ¿tú crees? bien dijo el don sonriendo pues lo discutiremos cuando regreses de California quiero que vayas allí mañana y arregles el asunto de Johnny entrevístate con ese pezzo novante del cine y dile a Solotzo que lo veré de regreso de California ¿hay algo más? si han llamado del hospital dijo Hagen con voz grave el conciliario abandando se está muriendo no creen que pase de esta noche su familia debe presentarse en el hospital para guardar el momento del fatal desenlace Hagen había ocupado el puesto del conciliario durante el último año desde que el cáncer postró a Genko abandando en una cama del hospital ahora esperaba que don Corleone le dijera que la plaza era definitivamente suya aunque no era probable que le confirmara en el puesto una posición tan alta solo se concedía a hombres cuyos padres fueran ambos italianos el mero hecho de haber actuado como conciliario interino ya había provocado algunos problemas además tenía solo 35 años insuficientes según la opinión general para haber adquirido la experiencia y la astucia que todo buen conciliario necesitaba pese a todo ello el don no hizo referencia al asunto que tanto preocupaba a Hagen cuando se marcha mi hija y su marido se le invitó a preguntar dentro de pocos minutos cortarán el pastel respondió Hagen después de consultar su reloj y luego supongo que no tardarán más de media hora eso le recordó otra cuestión en lo que se refiere a su nuevo yerno tendrá algún cargo importante dentro de la familia la vehemencia de la respuesta del don le sorprendió nunca el don golpeó la mesa con la palma de la mano y añadió nunca dale algo para que pueda ganarse bien la vida pero no quiero que le dejes meter las narices en los negocios de la familia díselo también a los otros me refiero a Sonny Fredo y a Clemenza don Corleone hizo una pequeña pausa antes de seguir hablando di a mis hijos a los tres que deben acompañarme al hospital a ver al pobre de Genko quiero que le presten sus respetos por última vez pídele a Fredo que saque el auto grande y pregunte a Johnny si quiere venir con nosotros hazle saber que se lo pido como un favor personal quiero que vayas a California esta misma noche continuó el don al ver que Heigen le dirigía una mirada interrogativa no tendrás tiempo de ver a Genko pero no te marches antes de que yo regrese del hospital y hable contigo entendido entendido asintió Heigen ¿a qué hora debe tener Fredo el automóvil a punto? cuando se hayan marchado los invitados Genko me esperará el senador ha llamado por teléfono dijo Heigen se disculpó por no haber venido personalmente pero dijo que usted lo comprendería supongo que se refería a los dos agentes del FBI que estaban anotando las matrículas de los automóviles de los invitados más temprano este día de todas formas ha mandado un regalo el don asintió no consideró necesario mencionar que habría sido el mismo quien había avisado al senador para que no hiciera acto de presencia un buen regalo Heigen hizo un exagerado gesto de aprobación que resultó extrañamente italiano en sus rasgos germano-irlandeses plata y muy valiosa los chicos pueden sacar mil dólares por lo menos según parece el senador empleó mucho tiempo en decidir qué sería más apropiado para esa clase de gente eso es más importante que el precio don Corleone no disimuló lo mucho que le complacía que un hombre como el senador le hubiera mostrado tanto respeto el senador lo mismo que Luca Bracci eran uno de los grandes pilares que lo apoyaban en el poder y también él con su legado había reafirmado su lealtad cuando Johnny Fontane apareció en el jardín Kate Adams lo reconoció de inmediato estaba realmente sorprendida nunca me dijiste que tu familia conocía a Johnny Fontane ahora estoy segura de que me voy a casar contigo sí, claro ¿quieres que te lo presente? preguntó Maiko ahora no respondió Kate durante tres años estuve enamorada de él cuando venía a Nueva York a cantar en el Capitol no me perdía ninguna de sus galas era maravilloso bien, lo veremos más tarde entonces dijo Maiko cuando Johnny terminó de cantar y se adentró en la casa de Don Corleone Kate dijo a Maiko mitad en broma mitad en serio no me digas que una estrella de cine como Johnny Fontane tiene que pedir favores a tu padre pues él es el ahijado de mi padre de no ser por él tal vez no hubiera alcanzado la fama Kate Adams empezaba a interesarse debe de ser una historia apasionante observó Maiko hizo un gesto negativo con la cabeza sí, sí que lo es pero no puedo contártela vamos que es que no confías en mí insistió Kate Michael le contó la historia llanamente sin darle importancia alguna se la relató sin adornos y se limitó a explicarle que ocho años atrás su padre había sido un hombre más impetuoso y que dado que el asunto concernía a su hijado el don lo había considerado un asunto personal Michael narró la historia en unos pocos minutos ocho años atrás Johnny Fontane había conseguido un éxito extraordinario como cantante en una orquesta de baile se había convertido en uno de los cantantes más solicitados de las emisoras de radio desgraciadamente el director de la orquesta un hombre muy conocido en el mundillo artístico había hecho firmar a Johnny un contrato por cinco años algo por otra parte bastante corriente Les Haley el director podía prestar a Johnny a otras orquestas clubes etc y él se embolsaba la mayor parte del dinero Don Corleone se encargó personalmente de las negociaciones ofreció a Les Haley 20 mil dólares para que se anulara el contrato de Johnny Fontane que tenía con él cuando Haley ofreció quedarse solo el 50% de las ganancias de Johnny Don Corleone estuvo a punto de echarse a reír y bajó su oferta de 20 mil a 10 mil dólares el director de orquesta evidentemente no conocía a otro mundo que el de las variedades confundió completamente el significado de la segunda oferta pero no quiso aceptarla al día siguiente Don Corleone fue a ver de nuevo a Les Haley esta vez con sus dos mejores amigos Genkua Bandando su concilieri y Luca Bracci sin ninguno de otro testigo Don Corleone persuadió al director de orquesta de la conveniencia de firmar un documento por el que renunciaba a todos sus derechos en relación con Johnny Fontane contra pago de un cheque garantizado por valor de 10 mil dólares Don Corleone convenció a Haley poniéndole una pistola en la frente y asegurándole que al cabo de un minuto justo en el documento estaría empapado a su firma o bien sucesos Les Haley firmó Don Corleone guardó su arma y entregó el cheque al director de orquesta el resto era historia Johnny Fontane se convirtió en el cantante y actor más conocido del país hizo algunas películas musicales que dieron a ganar verdaderas fortunas a los estudios sus discos produjeron millones de dólares después se divorció de su primera esposa a la que había conocido cuando ambos eran todavía niños y dejó a sus dos hijos para casarse con las estrellas rubia más seductora de Hollywood notado en comprobar que era una verdadera herpía y entonces aficionó a la bebida al juego y a las mujeres perdió la voz sus discos dejaron de venderse el estudio no le renovó el contrato y debido a todo ello acudía ahora a su padrino seguro que no está celoso de que tu padre bueno dijo que inmediativamente por lo que me has contado de él siempre ha ayudado a los demás debe de ser un hombre de muy buen corazón sonrió astutamente y añadió aunque sus métodos no parezcan muy ortodoxos supongo que eso es lo que parece suspiró Maiko pero deja que te lo explique de otro modo habrás oído hablar de que los exploradores del ártico esconden cajas de víveres a lo largo de la ruta hacia el polo norte ¿sabes por qué lo hacen? para tener comida en el caso de que la necesiten pues bien mi padre hace lo mismo con los favores llegará un día en que todo y cada uno de ellos de los que han recibido su ayuda tendrán que hacer algo por él y pobres de ellos si no lo hacen anochecía casi cuando hizo su aprisión el pastel de bodas realizado por Nazorine estaba bellamente decorado con bolitas de crema tan deliciosas que la novia no pudo resistir la tentación de comérselas todas antes de partir con su rubio marido para la luna de miel el don se despidió cortesmente de sus invitados fijándose mientras lo hacía en que el sedán negro de los hombres del FBI había desaparecido ya por fin el único auto visible en la zona del aparcamiento era el largo Cadillac negro con Fredo en el asiento del conductor el don se acomodó en la parte delantera moviéndose con insospechada agilidad teniendo en cuenta su edad y corpulencia Sonny Michael y Johnny Fontane se sentaron detrás tu amiga va a regresar sola a la ciudad dijo don Corleone dirigiéndose a su hijo Michael Tom dijo que se ocuparía de ella replicó Michael don Corleone no pudo reprimir un gesto de satisfacción ante la eficiencia de Hagen dado que el razonamiento de la gasolina estaba todavía en vigor no encontraron mucho tráfico en su camino hacia Manhattan durante el trayecto don Corleone preguntó al menor de sus hijos qué tal iban sus estudios Michael dijo que bien luego Sonny desde el asiento posterior preguntó a su padre Johnny dice que vas a preocuparte de arreglarle lo de su asunto de Hollywood quieres que vaya allá para ayudar en lo que haga falta Don se va para allá esta noche respondió el don lancónico no va a necesitar ayuda alguna el asunto es muy sencillo Johnny cree que no podrá solucionarlo dijo Sonny riendo por ello había pensado que tal vez yo podría ser de utilidad y por qué dudas de mí preguntó el don a Johnny moviendo la cabeza no ha cumplido siempre tu padrino su palabra es que me he puesto alguna vez en ridículo padrino se disculpó Johnny con nerviosismo el hombre que está detrás de todo este asunto es un verdadero pet sonovante no podrá usted comprarlo ni aún con dinero está muy bien relacionado y me odia no alcanzo a comprender cómo podrá usted doblegarlo escucha bien ese papel será tuyo se limitó a responder el don con tono amistoso volviéndose a Michael añadió haciendo un guiño de complicidad no vamos a decepcionar a mi ahijado no es así Michael Michael tenía ciega confianza en la palabra de su padre hizo un gesto de asentamiento mientras dirigían a la entrada del hospital don Corleone se quedó un poco atrás con su hijo menor le apoyó la mano en el hombro y sin que los otros pudieran oír sus palabras le dijo cuando termines los estudios van a verme quiero hablar contigo tengo algunos planes que te podrían gustar Michael no contestó sé cómo eres hijo gruñó el don exasperado no te voy a pedir que hagas nada que no te guste esto es algo especial ahora muchacho ve a lo tuyo pero ven a verme cuando hayas terminado tus estudios la esposa y las tres hijas de Genko abandando toda su familia estaban muy juntas en el pasillo del hospital de pie vestidas de luto riguroso cuando vieron a don Corleone salir del ascensor se acercaron a él en un movimiento instintivo como si buscaran su protección la madre majestuosa con su vestido negro las hijas robustas y sencillas pero todas con la aflicción pintada en el rostro la señora abandando besó la mejilla de don Corleone es usted un santo le dijo entre sollozos quien iba a pensar que vendría aquí en el día de la boda de su hija no debo un gran respeto al amigo que ha sido mi brazo derecho durante 20 años contestó al don como quitando importancia a su gesto había comprendido que la que pronto sería viuda no pensaba que su marido moriría aquella misma noche Genko abandando llevaba un año en el hospital muriendo cada día un poco tenía cáncer y su esposa se había acostumbrado a considerar la fatal dolencia de su esposo como una circunstancia normal para ella solo se trataba de otra crisis vaya a ver a mi marido dijo ha preguntado varias veces por usted el pobre quería ir a la boda pero el médico no se lo permitió luego dijo que usted vendría a verle aquí al hospital pero yo no lo creí posible está visto que los hombres sienten la amistad más que las mujeres pase a su habitación eso le hará muy feliz de la habitación de Genko abandando salieron una enfermera y un médico el doctor era joven de expresión seria y todo en él indicaba que había nacido para mandar dicho de otro modo tenía el aire del que ha sido inmensamente rico toda su vida escuche doctor Kennedy ¿podemos entrar a verle? preguntó tímidamente una de las hijas el doctor Kennedy con un gesto de exasperación dirigió una mirada al grupo ¿es que no se daban cuenta de que aquel hombre estaba muriéndose y que sufría lo indecible? hubiese sido mucho mejor que lo dejaran morir en paz bien pero solamente los familiares más próximos dijo con su voz exquisitamente educada el doctor quedó sorprendido al ver que el esposo y las hijas se volvían hacia el hombre bajo y fuerte que estaba con ellas como si esperaran su decisión el hombre corpulento habló con un apenas perceptible acento italiano estimado doctor Kennedy ¿es cierto que se está muriendo? si así es afirmó el médico entonces su trabajo ya ha terminado nosotros le relevaremos consolaremos al moribundo le cerraremos los ojos nos ocuparemos de su entierro y lloraremos en su funeral y después velaremos para que nada falte a su esposa y a sus hijas al oír las anteriores palabras la señora bandando comprendió la situación y se echó a llorar el doctor Kennedy se encogió de hombros era inútil intentar explicar nada a aquellos campesinos pero al mismo tiempo comprendió la desnuda verdad que encerraban las palabras del hombre bajo y gordo su papel había terminado siempre con su perfecta cortesía el médico dijo por favor esperen a que la enfermera les dé permiso para entrar pues tiene todavía un poco de trabajo con el paciente y se alejó del grupo con su bata blanca agitándose por el impulso que sus rápidos pasos producían la enfermera volvió a entrar en la habitación finalmente salió otra vez y sostuvo la puerta para que entrara el grupo está delirando a causa del dolor y de la fiebre traten de no excitarle podrán permanecer en la habitación solo durante unos pocos minutos excepto la esposa dijo en voz baja la enfermera reconoció a Johnny Fontane cuando este pasó junto a ella y sus ojos asombrados abrieron desmesuradamente Johnny le dedicó una de sus simpáticas sonrisas y la chica se dirigió una mirada invitadora mientras él seguía a los otros en el interior de la habitación de enfermos Genko abandando había disputado una larga lucha con la muerte y ahora vencido y así exhausto sobre aquella cama blanca se había convertido en un esqueleto a lo que antaño había sido una caballera espesa y negra era ahora un puñado de pelo lacio y sin vida Genko amigo mío dijo don Corleone en tono alegre he venido con mis hijos pues todos querían venir a presentarte sus respetos y mira también está Johnny que ha viajado desde Hollywood el moribundo levantó sus ojos hacia el don en señal de gratitud y permitió que los jóvenes tomaran entre las suyas su huesuda mano su hija y esposa de pie a ambos lados de la cama le dieron un beso en la mejilla mientras le sostenían la otra mano el don apretó la mano de su viejo amigo y para animarle le dijo date prisa en recuperarte pues quiero ir contigo a hacer un viaje a Italia a nuestro pueblo jugaremos en las bochas delante de la taberna como hacían nuestros padres el moribundo movió la cabeza con un gesto indicó a los jóvenes y a su familia que se alejaran de la cama e instó al don a que se aproximara más trataba de hablar el don se sentó junto a la cama y acercó el oído a la boca del enfermo Genko balbuceaba algo sobre sus años de infancia luego sus ojos negros como el carbón adquirieron una expresión de astucia murmuró algo el don se acercó aún más y los otros se asombraron al ver que lloraba la cavernosa voz se hizo más fuerte llenando la habitación con un esfuerzo subrumano abandando levantó la cabeza y señalando al don con uno de sus armentosos dedos dijo padrino sálvame de la muerte te lo ruego la carne me está quemando y siento que los gusanos me están comiendo el cerebro cúrame padrino sé que tienes poder para hacerlo seca las lágrimas de mi esposa de niños en Corleone jugábamos juntos ¿vas a dejarme morir ahora? ¿no te das cuenta de que temo ir al infierno por todos los pecados que he cometido? el don permaneció en silencio es el día de la boda de tu hija no puedes dejarme nada prosiguió abandando el don habló con suavidad y en tono grave cortando el blasfemo delirio del enfermo amigo mío yo no tengo tal poder si lo tuviera sería más misericordioso que Dios no lo dudes pero no temas a la muerte ni el infierno haré que digan una misa por ti todas las noches y todas las mañanas tu esposa y tus hijas rezarán por ti ¿cómo quieres que Dios te castigue si seremos tantos abogando por ti? el esquelético rostro adquirió una expresión socarrona así pues ¿todo está arreglado entonces? cuando el don respondió su voz sonofría sin asomo de cordialidad no blasfemes Genko resígnate abandando apoyó la cabeza en la almohada sus ojos perdieron el destello de esperanza que hasta entonces había mantenido la enfermera entró en la habitación y les hizo salir el don se levantó pero abandando le tomó de la mano padrino dijo quédate junto a mí y ayúdame a encontrarme con la muerte tal vez si te ve a mi lado se asustará y me dejará en paz o tal vez puedas convencerla moviendo alguno de tus hilos no el moribundo parpadeó como si estuviera burlándose del don que ya no estaba tan serio como instantes antes enseguida añadió somos hermanos de sangre después de todo y luego como si temiera haber ofendido al don le tomó la mano quédate conmigo déjame tener mi mano entre las tuyas venceremos al enemigo que me está atacando como hemos vencido a los otros no me traiciones padrino con un gesto el don indicó a los demás que salieran una vez a solas con Genko abandando le tomó la seca man entre las suyas con suavidad muy amistosamente consoló a su amigo que esperaba que le llegara la muerte como si el don pudiera realmente arrancar la vida de Genko abandando de las garras de la más loca y criminal enemiga del hombre el día terminó muy bien para Connie Corleone Carlos Rizzi cumplió con su deber de esposo con destreza y vigor estimulado por el contenido de la bolsa de la novia que totalmente abarcaba un costo de 20 mil dólares la novia sin embargo entregó su virginidad más a gusto que su bolsa tanto fue su resistencia a desprenderse del dinero que Carlos tuvo que ponerle un ojo morado Lucy Mancini esperaba en su casa a que Sony Corleone la llamara convencida de que le pediría una cita finalmente llamó a casa de Sony pero cuando oyó a través del hilo una voz de mujer colgó lo que ella no podía saber era que prácticamente todos los invitados se habían dado cuenta de la larga ausencia de ellos dos durante la fiesta como tampoco podía saber que se murmuraba que Santino Corleone había encontrado otra víctima que se había aprovechado de la dama de honor de su propia hermana Américo Bonacera tuvo una terrible pesadilla en sueños vio a don Corleone ataviado con una visera polainas y guantes descargando unos cadáveres acribillados a balazos en frente de la funeraria y gritando recuerdo Américo ni una palabra a nadie y entiérralos enseguida tan apremiantes debieron de ser sus gruñidos que su esposa se despertó qué clase de hombre eres se quejó mira que tener pesadillas después de una boda Paul y Gato y Clemenza escoltaron a Kay Adams hasta su hotel de Nueva York el automóvil era grande y lujoso y lo conducía Gato a cuyo lado se sentó ella mientras Clemenza lo hacía en el asiento posterior los dos hombres les pareció tremendamente exóticos hablaban con la jerga típica de Brooklyn pero a ella la trataron con exagerada cortesía durante el trayecto la conversación se centró en manudencias y Kay se sorprendió al observar el respeto y el afecto que parecían sentir por Michael pese a que éste le había hecho creer que era completamente ajeno al mundo en el que su padre se movía Clemenza le aseguró que su extraño lenguaje y su voz gutrual que el viejo estaba convencido de que Michael era el mejor de sus hijos el que seguramente heredería los negocios de la familia ¿y qué clase de negocios son? preguntó Kay con toda naturalidad y con más o menos su ingida inocencia Paul y Gato le dirigió una rápida mirada mientras tomaba una curva ¿qué nos se lo ha dicho Michael? respondió Clemenza en tono de sorpresa Don Corleón es el mayor importador de aceite de oliva italiano de Estados Unidos ahora que la guerra ha terminado el negocio marchará viento en popa y necesitará un muchacho listo como Michael en el hotel Clemenza insistió en acompañarla hasta el mostrador de la recepción el patrón dijo que nos aseguráramos de que llegara bien adujo ante las protestas del muchacho y debo asegurarme de que así sea cuando le hubieran entregado la llave de su habitación Clemenza la acompañó hasta el ascensor y esperó a que entrara el ya sonriente se despidió con la mano y de nuevo se sorprendió al ver la amistosa sonrisa de Clemenza claro que su impresión hubiera sido muy diferente si hubiera podido ver al hombre de Don Corleón acercándose al recepcionista para preguntarle con qué nombres había registrado el empleado del hotel miró fríamente a Clemenza este puso un billete en la mano del empleado quien le tomó inmediatamente al tiempo que respondía se registró como la señora Corleone una dama muy distinguida dijo Policato una vez en el automóvil Mike se le está tirando seguramente gruñot Clemenza aunque tal vez habían casado en secreto pensó bien llámame mañana temprano dijo Policato Hagen tiene un trabajo para nosotros parece que es algo delicado el domingo por la noche Tom Hagen se despidió cariñosamente de su esposo y se dirigió al aeropuerto con su tarjeta especial de prioridad no tuvo problema alguno para encontrar plaza en un avión con destino a Los Ángeles para Tom Hagen el día había sido agotador pero se sentía satisfecho Genkua Bandando había muerto a las 3 de la mañana para Tom Hagen el día había sido agotador pero se sentía satisfecho Genkua Bandando había muerto a las 3 de la mañana y cuando Don Corleone regresó del hospital le había informado a Hagen de que a partir de aquel momento pasaba a ser el concilier oficial de la familia por ello Tom Hagen estaba seguro de que llegaría a ser un hombre muy rico y además por qué no decirlo también poderoso el don había roto una larga tradición los concilieri habían sido siempre de sangre 100% siciliana sólo a un siciliano aún iniciado en el sistema de la amena la ley del silencio podía confiársele el puesto clave de concilieri entre el cabeza de la familia Don Corleone que dictaba lo que debía de hacer si los ejecutivos que llevaban a cabo el ordenado por el don había 3 abogados de este modo los ejecutivos no tenían contacto alguno con el más alto nivel de poder para el jefe el único peligro podría venir únicamente de un concilieri y traidor aquel domingo por la mañana Don Corleone dio instrucciones explícitas sobre lo que debía de hacerse con los dos jóvenes que habían maltratado a la hija de Américo Bonasera sin embargo las órdenes las había dado en privado a Tom Hagen quien a su vez más tarde y también sin testigos dio instrucciones a Clemenza este último era quien debía transmitir la orden a Poligato para que realizara el encargo cuidara de reclutar a los hombres necesarios y dirigiera la operación ni Poligato ni sus hombres sabrían por qué tenían que realizar aquella tarea ni quién la había ordenado para que un eslabón de la cadena se rompiera habría sido necesario el que alguien traicionara al don y esto nunca había ocurrido aunque nadie aseguraba que no pudiera suceder en un futuro en tal caso también estaba previsto el remedio haciendo desaparecer el eslabón de la cadena afectaba toda la solución el concilieri era también lo que su hombre indicaba el consejero del don su mano derecha su cerebro auxiliar su mejor compañero y su más íntimo amigo en los viajes importantes conducía el automóvil del don en las conferencias salía a buscar refrescos café bocadillos o cigarrillos para el don sabía todo o casi todo lo que sabía el don conocía todas las células del poder era el único hombre que podía destruir al don sin embargo ningún concilieri había traicionado jamás un don por lo menos ninguna de las poderosas familias sicilianas que se habría establecido en América recordaba que tal cosa hubiera ocurrido nunca la traición a un don era un acto sin futuro todos los concilieri sabía que si permanecían fieles tendrían dinero poder y el respeto de todos si alguna desgracia ocurría a un concilieri su esposa e hijos no carecerían de nada y serían protegidos como si él viviera o estuviera libre la única condición era que se mantuviera siempre fiel al don en algunos asuntos el concilieri tenía que actuar por cuenta de su don de manera más abierta pero sin comprometerlo de ningún modo Hagen volaba hacia California para solucionar unos tales asuntos de Johnny Fontane se daba perfectamente cuenta de que en su carrera de concilieri influiría considerablemente el éxito o el fracaso de esa misión en realidad teniendo en cuenta la envergadura de los negocios de la familia el que Johnny Fontane obtuviera o no el papel en la película era una menudencia mucho más importante era en cambio la entrevista que Hagen había concertado para el viernes siguiente con Birgit Solotzu pero Hagen sabía que para el don ambos asuntos tenían igual importancia y siendo así todo buen concilieri dejaba automáticamente de hacer cabalas al respecto el ruido de los motores del avión puso nervioso a Tom Hagen que para tranquilizarse pidió un martini a la safata tanto el don como Johnny le habían hablado del carácter del productor cinematográfico Jack Walts por lo que Johnny había dicho Hagen estaba convencido de que no lograría hacer entrar en razón al productor por otra parte tampoco tenía la menor duda de que el don cumpliría la palabra que daba a Johnny su papel se reducía al de mero negociador recostado en su butaca Hagen pasó revista a toda la información que le habían proporcionado Jack Walts era uno de los tres productores más importantes de Hollywood propietario de su propio estudio que había firmado contrato con docenas de grandes estrellas era miembro de la sección cinematográfica del gabinete asesor de información bélica del presidente de los Estados Unidos lo cual significaba que colaboraba con la realización de películas de propaganda había cenado en la Casa Blanca y Jake Edgar Hoover había estado en su casa de Hollywood no obstante todo aquello era menos importante de lo que parecía no eran sino relaciones oficiales Walts no tenía ningún poder político personal en primer lugar porque era un reaccionario de mucho cuidado y en segundo lugar porque era un megalómano que imponía su criterio despótica y dictatorialmente para pararse sin pensar en que ello le grajeaba la enemistad de cuántos estaban a sus órdenes Hagen suspiró no veía la forma de convencer a Jack Walts abrió su portafolio y trató de trabajar un poco pero estaba demasiado cansado pidió otro Martín y se puso a reflexionar sobre su pasado no se arrepentía de nada al contrario se daba cuenta de que había tenido una suerte extraordinaria por lo que fuera el camino que había escogido 10 años atrás era el mejor el éxito le sonreía era tan feliz que pudiera hacerlo cualquier hombre adulto y encontraba que la vida merecía la pena Tom Hagen tenía 35 años era un hombre de figuras veltifacciones agradables se había graduado como abogado pero su trabajo para la familia no era en calidad de tal a pesar de que después de terminar sus estudios llegó a ejercer durante 3 años a los 11 años había sido compañero de juegos de Sonic Corleone la madre de Hagen se había quedado ciega y murió cuando su hijo contaba precisamente esa edad el padre un bebedón empedernido estaba completamente alcoolizado era carpintero y aunque en su vida jamás había hecho nada reprobable la bebida acabó por arruinar a su familia y fue la causa de su muerte al quedarse huérfano Tom se pasaba los días vagando por las calles y por la noche dormía en cualquier rincón su hermana menor había sido puesta en manos de una buena familia por una institución benéfica pero en los años 20 tales organizaciones no se preocupaban demasiado de que los niños de 12 años que eran tan desagradecidos como para huir de la caridad bueno tuvieran algo mejor Hagen sufrió una infección en la vista los vecinos decían que la había heredado de su madre y que la infección era contagiosa todos se apartaron de él Sonny Corleone un muchacho de 11 años enérgico y de buen corazón llevó a su amigo a su casa y pidió a su padre que le dejara vivir ahí con ellos la primera comida que Tom Hagen hizo en casa de los Corleone fueron unos espaguetis con salsa de tomate Hagen nunca había logrado olvidar el sabor de aquel primer plato después le dieron una buena cama de metal donde dormir y eso fue como un sueño del modo más natural sin una sola palabra y sin que el asunto fuera discutido de modo alguno Don Corleone había permitido que el muchacho se quedara a vivir en su casa el mismo Don Corleone llevó al chico a un especialista quien logró curarle completamente la infección ocular lo envió a la escuela y después a la universidad en todo ello el don no actuó como un padre sino como un guardián aunque no le demostraba afecto alguno lo trataba con más cortesía que a sus propios hijos y nunca le imponía su voluntad fue el muchacho quien decidió por sí mismo cruzar derecho una vez había huido de ser a Don Corleone que un abogado con su cartera de mano podía robar más que un centenar de hombres con metralletas mientras y contra la voluntad de su padre Sonny y Freddy insistieron en entrar en los negocios de la familia en vez de terminar la enseñanza media sólo Michael había querido continuar estudiando y se había listado en la marina el día siguiente del ataque japonés de Pearl Harbor con el título de abogado en el bolsillo Hagen se casó con una muchacha italiana de Nueva Jersey que cosa rara por aquel entonces había ido a la universidad después de la boda que por supuesto se celebró en casa de los Corleone el don se ofreció ayudar a Hagen en cuanto estuviera en su mano conseguirle clientes para un buffet amueblar su oficina etc me gustaría trabajar para usted de hecho había declarado Don el don se mostró tan sorprendido como complacido sabes quien soy no es así preguntó Hagen asintió por supuesto ignoraba cuál era realmente el poder del don y seguir ignorándolo durante los años que predicieron a su nombramiento de conciliar interino debido a la enfermedad de Genko abandando pese a ello aseguró que sí lo sabía mirando directamente a los ojos del don voy a trabajar para usted del mismo modo que lo hacen sus hijos había dicho Hagen y el tono de sus palabras traslucía su inamovible intención de ser real y de aceptar totalmente la voluntad del don con la comprensión que por aquel entonces ya empezaba a ser considerada como un distintivo en su genio Don Corleone mostró por primera vez un afecto paternal hacia el joven le dio un fuerte abrazo y desde entonces lo trató como a un verdadero hijo aunque de vez en cuando le recordaba que no olvidara a sus padres era una especie de recordatorio para Hagen aunque tal vez lo era más todavía para el propio Don Corleone no obstante no era probable que Hagen los olvidara su madre había estado casi loca además de haber sido una mujer muy descuidada Tom no recordaba de ella una sola muestra de afecto en cuanto a su padre siempre lo había odiado la ceguera de su madre poco antes de su muerte había terminado de desmoralizar al muchacho y su propia infección ocular le pareció un funesto preámbulo cuando su padre murió la joven mente de Tom Hagen sufrió una curiosa transformación había vagabundeado por las calles como un animal en espera de la muerte hasta el día en que Sony lo encontró durmiendo en un rincón y se lo llevó a casa lo que había sucedido después fue un milagro sin embargo durante años Tom Hagen había tenido horribles pesadillas en las que tanto él como sus hijos perdían la vista algunas mañanas al despertar lo primero que recordaba era el rostro de Don Corleone y entonces se sentía seguro pese a todo ello el don había insistido en que durante tres años compaginara el ejército de la abogacía con el trabajo de los negocios de la familia con el tiempo esta experiencia le fue muy valiosa y le sirvió para despejar cualquier duda que pudiera albergar una relación con el tipo de negocios a que se dedicaba el don luego había pasado dos años trabajando en una importante firma de criminalistas en las que Don Corleone tenía cierta influencia y donde pronto se hizo evidente que el joven Hagen estaba muy bien dotado para esta rama de la abogacía después pasó a dedicarse en exclusiva a los negocios de la familia y Don Corleone nunca había tenido en los seis años que siguieron nada que reprocharle cuando ocupó el cargo de conciliar y interino las otras poderosas familias sicilianas empezaron a reírse de la familia Corleone calificándola de la banda irlandesa Hagen encontró el mote muy divertido pero también se dio cuenta de que nunca podría aspirar a suceder al don en los negocios familiares a pesar de todo estaba satisfecho en realidad nunca había aspirado a suceder al don pues tan la ambición hubiera sido una gran falta de respeto para con su benefactor y para con la verdadera familia de este era todavía de noche cuando el avión aterrizó en Los Ángeles Hagen se dirigió a su hotel se duchó se afeitó y luego se puso a contemplar el amanecer sobre la ciudad ordenó que le subieran el desayuno y los periódicos y se tomó un descanso pues la entrevista con Jack Waltz estaba fijada a las 10 de la mañana había sido sorprendentemente fácil concertar una cita el día anterior Hagen había telefoneado al hombre más poderoso del sindicato de trabajadores del cine un individuo llamado Billy Goff siguiendo instrucciones de don Corleone Hagen le había pedido que le concertara una entrevista con Jack Waltz y que de paso le insinuara que si Hagen no salía satisfecho de la entrevista podía producirse una huelga en su estudio una hora más tarde Hagen recibió una llamada de Goff la entrevista se celebraría a las 10 de la mañana Waltz había captado muy bien la indirecta sobre la posible huelga pero en opinión de Goff no se había impresionado demasiado claro que para lo de la huelga puntualizó Goff tendré que hablar yo personalmente con el don no se preocupe si se diera el caso sería el don quien hablaría con usted al decir estas palabras Hagen evitó hacer promesas no se sorprendió en absoluto ante el hecho de que Goff se mostrara también dispuesto a acatar los deseos del don el imperio familiar técnicamente hablando se limitaba al área de Nueva York pero Don Corleone había empezado a conseguir su poder ayudando a los líderes de los sindicatos muchos de ellos le debían todavía grandes favores Hagen consideraba un mal síntoma el hecho de que la cita fuera a las 10 de la mañana significaba que sería la primera de las personas que Waltz concedería durante el día y ello suponía lógicamente que el productor cinematográfico no pensaba invitarlo a almorzar seguro que Goff no había amenazado lo suficientemente a Jack Waltz probablemente debido a que figuraba en la nómina secreta del productor a veces se decía a Hagen el hecho de que el don nunca diera la cara iba en detrimento de los negocios familiares ya que su nombre nada significaba para la mayoría de la gente su análisis se demostró acertado Waltz le tuvo esperando durante más de media hora Hagen no lo tomó a mal la sala de espera era alojosa y confortable y en el sofá color ciruela que había frente al lugar donde estaba sentado esperaba a la niña más bonita que recordaba haber visto en su vida no tendría más de 11 o 12 años e iba vestida con la elegancia que otorgaba a la sencillez aunque con un estilo demasiado adulto como una mujer hecha y derecha sus cabellos eran como el oro y sus ojos azules como el mar en cuanto a su boca recordaba una fresca y roja frambuesa iba acompañada de una mujer su madre sin duda cuya arrogante mirada hizo que Hagen sentiera deseos de pegarle un puñetazo en pleno rostro la niña angelical y la madre monstruosa pensó Hagen devolviéndole a la madre una fría mirada finalmente una mujer de mediana edad exquisitamente vestida se acercó a Hagen para rogarle que la acompañara pasaron por un pasillo flaqueado las puertas sin duda correspondientes a otras tantas oficinas y finalmente llegaron al despacho donde trabajaban los colaboradores directos del productor Hagen quedó impresionado ante la belleza de las oficinas y de las muchachas que en ellas trabajaban sonrió eran chicas que querían entrar en el mundo del cine y que de momento se conformaban con trabajos de oficina aunque la mayoría tendría que seguir con el trabajo administrativo durante toda su vida a menos que desengañadas regresaran a sus respectivas ciudades de origen Jack Walts era un hombre alto y curpulento cuya barriga quedaba casi disimulada gracias a un traje de corte perfecto Hagen conocía su historia a los 10 años trabajó en el East Side repartiendo barrilitos de cerveza con una carretilla de mano a los 20 ayudó a su padre a meter en cintura a los trabajadores de la industria de la confección a los 30 abandonó Nueva York para trasladarse al oeste donde pronto se interesó en la naciente industria del cine a los 48 años se convirtió en el más poderoso de los magnates del séptimo arte conservando eso sí su rudo lenguaje de siempre en asuntos de amor era como un lobo y eso lo sabían muy bien gran cantidad de aspirantes a los 50 sin embargo sufrió una completa transformación tomó lecciones de oratoria aprendió a vestir bien gracias a una ayuda de cámara inglés y otro sirviente suyo también inglés le enseñó a comportarse correctamente en sociedad cuando murió su primera esposa se casó con una bella actriz mundialmente famosa que estaba ya cansada de actuar ante las cámaras en ese momento a sus 60 años se dedicaba a coleccionar obras de afamados artistas era miembro del gabinete asesor de la presidencia y había donado grandes sumas a una fundación que llevaba su nombre para proporcionar el arte de las películas su hija se había casado con un lord inglés y su hijo con una princesa italiana su más reciente pasión como muy bien habían cuidado de airear todos los columnistas del país eran sus cuadras de puras sangres el último año había invertido en ellas más de 10 millones de dólares su nombre apareció en los titurales de muchos periódicos cuando compró el famoso caballo inglés Hartung por el increíble precio de 600 mil dólares sobre todo tras el anuncio de que el invencible caballo no volvería a correr ya que sería destinado exclusivamente a adornar los establos de Wolves recibió a Hagen con ademanes corteses y en su bronceado y perfectamente rasurado rostro apareció una levísima sonrisa a pesar de todo su dinero a pesar de los cuidados de los más repudados técnicos aparentaba la edad que realmente tenía y unas profundas arrugas surcaban su rostro no obstante sus movimientos poseían una enorme vitalidad y tenía al igual que Don Corleone el aire del hombre que manda de un modo absoluto en el mundo donde se desenvuelve Hagen fue directo al grano y le informó de que era el emisario de un amigo de Johnny Fontane le dijo que este amigo un hombre muy poderoso agradecería infinitamente al señor Wolves que le concediera un pequeño favor el pequeño favor consistía en la inclusión de Johnny Fontane en la nueva película bélica que el estudio comenzaría a rodar al cabo de una semana el arrugado rostro de Wolves permaneció impasible fríamente cortés luego habló con un deje de condescendencia apenas perceptible ¿y cómo me demostraría su agradecimiento el amigo de Johnny Fontane? Hagen fingió no haber reparado en la condescendencia de Wolves parece que en el horizonte hay algunos nubarrones en forma de conflictos laborales mi amigo puede garantizarle la desaparición de tales nubarrones por ejemplo usted tiene un contrato con una estrella que hace ganar a sus estudios grandes cantidades de dinero pero que acaba de pasarse de la marihuana a la heroína mi amigo le garantiza que esa gran estrella no volvería a conseguir más heroína y si en el transcurso de los años le presenta a usted algún otro obstáculo quedaría resuelto con una simple llamada telefónica Jack Woltz escuchó las palabras de Hagen como lo hubiera hecho con la balandronadas de un niño luego con voz cortante y en un tono deliberadamente barrioja pero preguntó intentan presionarme no en absoluto replicó Hagen con frialdad me limito a pedirle un favor para un amigo solo trato de explicarle que usted no perdería con ello de repente en el rostro de Waltz se dibujó una expresión de profunda ira apretó los labios y sus espesas cejas teñidas de negro formaron una gruesa línea sobre sus ojos centellantes se inclinó sobre la mesa acercándose a Hagen muy bien hijo de puta dejemos las cosas bien claras tanto para usted como para su jefe sea quien sea Johnny Fontane no tendrá el papel no me preocupa que la mafia quiera imponerme su voluntad y ahora quisiera darle un consejo amigo J. Edgar Hoover ha oído hablar de él ¿no? es amigo mío si le explico que me están presionando los amigos de usted nunca sabrán de dónde habrán partido el golpe Hagen escuchó con paciencia había esperado otra actitud de un hombre de la categoría de Waltz era posible que un individuo capaz de reaccionar de tal manera tan estúpida hubiera llegado a ser el propietario de una empresa valorada en centenares de millones de dólares era algo que debía meditar profundamente pues el don buscaba nuevas actividades para invertir dinero y si los mejores cerebros de la industria cinematográfica eran tan brutos el cine podía ser el negocio ideal las palabras de Waltz no habían afectado a Hagen en absoluto éste había aprendido del mismo don el arte de la negociación nunca te enfades no profieras amenaza alguna razona con la gente el arte del razonamiento consistía en desoír todos los insultos todas las amenazas algo así como poner la otra mejilla Hagen había visto al don sentado en una mesa de negociaciones de estarudo durante ocho horas tragándose insultos tratando de persuadir a un hombre para que cambiara su punto de vista sobre determinado asunto al final de las ocho horas don Corrión había levantado la mano en señal de desesperanza y dirigiéndose a los otros hombres de la mesa había dicho es totalmente imposible razonar con este individuo y acto seguido levantarse para salir de la habitación el individuo testarudo había palidecido de terror alguien corrió a convencer al don para que regresara a la mesa de negociaciones el acuerdo se había realizado pero dos meses más tarde el individuo testarudo había aparecido mortalmente herido en su barbería favorita así pues Hagen con voz completamente serena volvió a tomar la palabra mire mi tarjeta soy abogado ¿cree usted que pondría en peligro mi carrera? ¿he proferido alguna amenaza? déjeme decirle que estoy preparado para aceptar cualquier condición que usted imponga para que Johnny Fontane haga la película creo que ofrezco mucho teniendo en cuenta la pequeñez de favor que pido un favor que redundaría creo yo en su propio beneficio según me ha contado Johnny usted mismo admite que él sería el intérprete ideal de esa película y permítame asegurarme de que de no ser así no le pediríamos el favor de hecho si le preocupa la inversión monetaria mi cliente estaría dispuesto a financiar la película pero por favor que quedan las cosas claras si usted se niega entenderemos que lo hace consciente y por su voluntad nadie puede ni quiere presionarlo sabemos de su amistad con el señor Hoover y puedo asegurarle que mi jefe le respeta a usted mucho por eso Waltz había estado jugueteando con una larga pluma roja a la sola mención de la palabra dinero se despertó su interés el presupuesto de la película es de 5 millones dijo muy serio Hagen emitió un ligero silbido para demostrar que estaba impresionado mi jefe tiene amigos que podrían apoyarlo comentó luego sin darle importancia por primera vez Waltz pareció tomar en serio el asunto y leyó atentamente la tarjeta de visita de Hagen nunca había oído hablar de usted aunque conozco a la mayoría de los grandes abogados de Nueva York trabajo para un solo cliente comenzó Hagen con sequedad y se levantó dispuesto a marcharse no quiero robarle más su tiempo tendió la mano a Waltz que la estrechó Hagen se dirigió a la puerta pero antes de llegar a ella se detuvo y se volvió para mirar al productor comprendo que tiene usted que tratar con mucha gente que intenta parecer más importante de lo que en realidad es en mi caso ocurre lo contrario ¿por qué no pregunta sobre nuestro amigo mutuo? si cambio de opinión sobre el asunto llámeme al hotel después de una corta pausa Hagen añadió esto le parecerá un sacrilegio pero la verdad es que mi cliente puede hacer por usted muchas cosas que no están al alcance del señor Hoover vio que Walt se entornaba a los ojos el productor comenzaba a comprender entonces Hagen aprovechó para concluir en el tono de voz más amable que pudo por ejemplo soy un gran admirador de sus películas espero y deseo que pueda continuar usted su excelente trabajo nuestro país lo necesita durante la tarde de aquel mismo día Hagen recibió una llamada telefónica de la secretaria del productor diciéndole antes de una hora que un coche pasaría a recogerlo para llevarlo a cenar a la finca campestre del señor Waltz la chica la chica le dijo que el viaje duraría unos tres cuartos de hora pero que el vehículo tenía bar y que podría tomar un aperitivo durante el trayecto Hagen sabía que Waltz había hecho el viaje en su avión particular y se preguntaba por qué no le había invitado la voz de la secretaria interrumpió sus celebraciones el señor Waltz dijo ha sugerido que lleve usted un traje de etiqueta mañana por la mañana él mismo lo llevará al aeropuerto bien de acuerdo dijo Hagen ya tenía otra cosa en qué pensar cómo sabía Waltz su intención de regresar a Nueva York en avión a la siguiente mañana lo más probable decidió Hagen después de meditar unos minutos era que el productor hubiera contratado un detective para que lo investigara en consecuencia era muy posible que Waltz ya supiera que representaba al don lo cual significaba que ya había averiguado algo sobre don Corleone y que estaba dispuesto a considerar seriamente el asunto algo podría hacerse después de todo pensó Hagen y quizá Waltz era más listo de lo que había aparentado por la mañana la casa de campo de Jack Waltz parecía un lojoso escenario de película era una enorme mansión que recordaba a las de las antiguas plantaciones rodeadas de verdes campos y circudada por un camino de herradura sembrado de tierra negra por establos y por pastos para una manada de caballos las cercas y los jardines estaban tan bien cuidados como el rostro de una estrella de la pantalla Waltz saludó a Hagen en un porche cristalado en cuyo interior se disfrutaba de un ambiente perfectamente climatizado el productor iba vestido con sencillez llevaba una camisa de seda azul en el cuello abierto unos pantalones color mostaza y unas sandalias de cuero enmarcada con el lujoso y multicolor ambiente su arrugada cara destacaba notablemente ofreció a Hagen un martini y se sirvió otro de una bandeja en la que había otros vasos llenos de diversas medidas parecía más amistoso que por la mañana como todavía tenemos un poco de tiempo antes de cenar vamos a echar una mirada a mis caballos le dijo apoyando la mano sobre el hombro a Hagen mientras dirigían a los establos prosiguió me he enterado de quién es usted Tom debería haberme dicho de que su jefe es Corleone pensé que era usted un picapleitos de tres al cuarto que yo ni había enviado para asustarme y yo no me asusto aunque por supuesto tampoco deseo tener enemigos bueno hablemos otra cosa y dejemos los negocios para después de la cena sorprendentemente Waltz demostró ser un anfitrión muy amable y considerado explicó sus nuevos métodos con los cuales convertiría su cuadra en la mejor del país Hagen comprobó que los establos estaban construidos a prueba de incendios desinfectados hasta el máximo y protegidos por un equipo de guardas privados finalmente Waltz lo acompañó hasta un estable especial en la puerta que estaba clavada con una enorme placa de bronce en la placa se leía la palabra Hartún el caballo que ocupaba el establo era incluso a los ojos inexpertos de Hagen un animal hermosísimo la piel de Hartún era de un negro intenso a excepción de una mancha blanca que tenía en la ancha frente sus grandes ojos color marrón brillaban como manzanas doradas y su negra piel parecía de seda es el mejor caballo del mundo dijo Waltz con orgullo lo compré el año pasado en Inglaterra por 600 mil dólares apuesto que cualquier cosa que ninguno de los ares rusos llegaran a pagar tanto por un solo caballo pero no voy a hacerlo correr no solo quiero que constituya un adorno para mis establos voy a tener la mejor cuadra americana de todos los tiempos mientras acariciaba la negra crin del noble animal murmuró para sí Hartún Hartún su voz sonaba amorosa y el animal parecía reconocerla luego Waltz dijo a Hagen soy un buen jinete como debe usted saber y eso que empecé a montar a los 50 años tal vez alguna de mis antepasadas allá en Rusia fue raptada por un cosaco y yo llevo su sangre regresaron a la mansión para cenar la mesa estuvo servida por tres camareros que trabajaban a las órdenes de un mayordomo los cubiertos eran de oro y de plata pero la comida en opinión de Hagen fue mediocre era evidente que Waltz vivía solo y que el productor no era un hombre que se preocupara demasiado por la comida Hagen esperó a que ambos hubieran encendido sus respectivos abanos tendrá o no Johnny el papel preguntó Hagen entonces eso es imposible dijo Waltz no podría dar el papel a Johnny aunque quisiera los contratos ya están firmados y empezaremos el rodaje la próxima semana no existe posibilidad alguna de cambiar las cosas señor Waltz dijo Hagen con cierta impaciencia la gran ventaja de tratar con el jefe supremo es que una excusa como esta no es válida usted puede hacer todo lo que quiera acaso no cree que mi cliente cumpla las promesas que ya se le han dicho creo que voy a tener problemas laborales y Gough me lo advirtió el muy cerdo y por el tono de sus palabras nadie hubiera imaginado que le estoy pagando 100 mil dólares anuales bajo mano también creo que pueden ustedes lograr que mi supuesta estrella masculina deje la heroína pero todo esto me tiene sin cuidado pues puedo financiar mis propias películas odio profundamente a ese cerdo de Fontane diga a su jefe que no puedo hacer el favor que me pide pero que estoy dispuesto a complacerlo en cualquier otra cosa en todo lo que me pida Hagen se preguntó para qué diablos le había hecho ir a su finca el productor estaba tramando algo verá no entiendo a dónde quiere llegar así como que creo que no entiende la situación el señor Corleone es el padrino de Johnny Fontane como usted seguramente sabe se trata de una relación religiosa sagrada y muy íntima Walt se inclinó respetuosamente a la cabeza ante la referencia que Hagen acababa de hacer a la religión los italianos dicen que la vida es tan dura que el hombre debe tener dos padres para que velen por él por eso todos tienen un padrino dijo Hagen dado que el padre de Johnny murió el señor Corleone se siente obligado a velar por su ahijado además quisiera que tuviera usted en cuenta que el señor Corleone es un hombre muy sensible nunca va a pedir un segundo favor a quien ya ha negado una Walt se encogió de hombros lo siento la respuesta sigue siendo no pero ya que está usted aquí cuánto me costaría arreglarlo del problema laboral el pago sería inmediato y en efectivo eso esclareció una de las preguntas que Hagen se había planteado ya sabía por qué Walt le dedicaba tanto tiempo pese a haber decidido negar el papel de Johnny Hagen comprendió que no podría cambiar nada al menos en el curso de aquella entrevista Walt se sentía seguro y no temía en absoluto al poder de Don Corleone desde luego en sus relaciones con destacados políticos su amistad con el jefe del FBI su enorme fortuna personal y su inmenso poder en la industria cinematográfica ni siquiera Don Corleone podría amenazarlo cualquier hombre inteligente y Hagen lo era hubiera pensado que Walt había sabido valorar correctamente su posición nada podría ser el don si el productor estaba dispuesto a afrontar las pérdidas causadas por la huelga sin embargo había algo más algo con lo que Walt no contaba el don había prometido a su ahijado que obtendría el papel del protagonista en la película y que Hagen supiera Don Corleone nunca había faltado a su palabra está usted tratando de hacerme cómplice de una extorsión replicó Hagen sin alterarse yo creo que usted finge no entender aunque me parece haber hablado muy claro el señor Corleone solo le promete abogar en favor de usted en lo que se refiere este problema laboral en prueba de amistad por haber obrado usted en favor de su cliente un amistoso intercambio de influencias eso es todo pero ya veo que no me toma en serio creo que está usted cometiendo un grave error como si hubiera estado esperando estas palabras a Hagen Waltz dio rienda suelta a su ira comprendo perfectamente es el estilo de la mafia en apariencia todo va como la seda pero lo que hacen es en realidad amenazar voy a ser muy claro con usted Johnny Fontane no tendrá el papel aunque reconozco que es el más indicado para interpretarlo y se convertiría en una estrella de primera magnitud pero nunca lo será porque lo odio y pienso destruir su carrera y voy a decirle por qué arruinó a una de mis más prometedoras protegidas durante 5 años tuve a la muchacha con los mejores profesores de arte dramático de canto de baile invertí en ella centenares de miles de dólares para convertirla en una gran estrella y seré todavía más franco solo para que se dé cuenta de que no soy un hombre sin corazón y de que no todo fue cuestión de dinero esa muchacha era bella la más bella de cuantas he poseído y he poseído a muchas en todos los lugares del mundo era capaz de acabar con las energías de cualquier hombre en menos tiempo de lo que se tarda en contarlo y entonces llegó Johnny Fontane con su voz meliflua y su encanto barato y ella huyó con él de mi lado estoy seguro de que solo quiso ponerme en ridículo algo que un hombre en mi posición no puede permitirse por eso tengo que acabar con él por primera vez Waltz consiguió asombrar a Hagen este encontraba absurdo que un hombre adulto dejara que tales trivialidades interfiriera en los negocios menos aún cuando se trataban de negocios de tanta importancia en el mundo de Hagen en el mundo de Corleone la belleza física y el poder sexual de las mujeres no contaban para nada en los asuntos de tipo financiero aunque por supuesto todo cambiaría si ello afectaba el honor familiar Hagen decidió hacer un último intento si tiene usted toda la razón señor Waltz pero tan fuerte es el agravio pienso que no se hace usted cargo de la importancia que tiene este pequeño favor para mi cliente cuando Johnny fue bautizado el señor Corleone lo sostuvo en sus brazos cuando el padre de Johnny murió el señor Corleone asumió para con el muchacho todas las responsabilidades paternales de hecho muchas personas mucha gente que desea mostrarle su gratitud por los favores recibidos lo llaman padrino el señor Corleone nunca deja a sus amigos en la estancada bruscamente Waltz se puso de pie ya he oído bastante no admito órdenes de asesino y si descuelgo el teléfono tenga la seguridad de que pasará la noche en la cárcel y si ese jefecillo de la mafia trata de hacerme alguna mala faena se dará cuenta de que no soy ningún director de orquesta si ya he oído esa historia escuche sepa que su señor Corleone no sabrá siquiera de dónde le ha caído el golpe si es preciso utilizaré mi influencia en la Casa Blanca tanta estupidez era inconcebible Hagen se preguntaba cómo demonios habría llegado aquel hombre a ser un pezonovante consejero del presidente propietario del mayor estudio cinematográfico del mundo evidentemente el don tendría que invertir en el negocio del cine aquel individuo Waltz no había comprendido nada gracias por la cena y por esta agradable velada dijo Hagen ¿le importaría hacerme conducir hasta el aeropuerto? no creo conveniente pasar la noche aquí el señor Corleone es un hombre que insiste en entrarse pronto de las malas noticias las últimas palabras de Hagen fueron acompañadas de una fría sonrisa mientras esperaba en la iluminada columnata de la mansión que llegara a su automóvil Hagen vio a dos mujeres que se disponían a entrar en una lujosa limosina estacionada en la vía de acceso del garage eran la hermosa muchachita rubia y su madre a quienes Hagen había visto por la mañana en la oficina de Waltz pero en ese momento la exquisitamente dibujada boca de la niña era una masa rosácea sus ojos azules ya no brillaban y Hagen notó que las piernas parecían negarse a sostenerla su madre la ayudaba a entrar en el automóvil mientras le murmuraba algo al oído la madre volvió la cabeza y dirigió una mirada a Hagen este vio en sus ojos un destello triunfal ahora comprendía Hagen por qué el productor no le había invitado a hacer el viaje desde Los Ángeles en avión la muchachita y su madre habían sido las compañeras de viaje de Waltz así el productor había tenido tiempo de estar con la chica y Johnny en serio deseaba vivir en aquel ambiente que les aprovechara tanto a él como a Waltz Paul y Gatto odiaba los trabajos apresurados especialmente cuando debían recurrir a la violencia y lo de esa noche aunque no era nada complicado podía resultar peligroso si alguien cometía algún error en ese instante mientras se tomaba una cerveza dirigía frecuentes miradas a los dos jóvenes que estaban charlando animadamente con las dos chicas de detrás de la barra Paul y Gatto sabía todo cuanto había que saber de aquel par de inútiles se llamaban Jerry Wagner y Kevin Munan tenían unos 20 años iban bien vestidos eran altos y tenían los ojos castaños ambos debían volver a la universidad fuera de la ciudad al cabo de un par de semanas ambos eran hijos de hombres bastante influyentes y esto junto a un buen expediente académico les había bastado para liberarse de pasar por las oficinas de reclutamiento también habían sido juzgados por asalto a la hija de Américo Bonacera los muy miserables pensó Paul y Gatto dando esquinazo al ejército y bebiendo alcohol en un bar de después de medianoche lo cual violaba la libertad condicional que les habían sido concedida eran escoria Paul y Gatto también se había liberado del uniforme militar gracias a que su médico había certificado a Paul y Gatto varón de raza blanca de 26 años de edad y soltero que se había sometido a un tratamiento médico a base de corrientes eléctricas como consecuencia de una enfermedad mental todo falso naturalmente pero Paul y Gatto estaba convencido de que se había ganado la dispensa de servir en el ejército lo había arreglado Clemenza cuando ya Gatto había hecho suficientes favores a la familia fue también Clemenza quien le dijo que ese trabajo tenía que llevarse a cabo antes de que los muchachos regresaran a la universidad Gatto se preguntaba por qué ese trabajo debía hacerse precisamente dentro de la ciudad de Nueva York Clemenza siempre se sacaba órdenes de la manga en lugar de limitarse a transmitir los encargos recibidos si los dos muchachos se llevaban a las camareras fuera de la ciudad perdería otra noche Paul y oyó que una de las chicas decía riendo estás loco Jerry crees que voy a subir a tu auto no quiero terminar en el hospital como aquella pobre chica Gatto había adivinado en su voz una mezcla de rencor y satisfacción como ya había oído bastante Poligatto terminó su cerveza y salió a la oscuridad de la calle perfecto era más de medianoche solo se veía una luz de otro bar los demás establecimientos estaban cerrados Clemenza se había ocupado de la autopatrulla del distrito y no daría señales de vida hasta que se recibieron a llamada por radio y aún entonces se acercarían a poca velocidad se apoyó en el Chevrolet de cuatro puertas en el asiento posterior iban dos hombres que a pesar de su corpulencia apenas resultaban visibles ocúpense de ellos cuando salgan dijo Poli pensaba que todo se había hecho con demasiada rapidez Clemenza le había entregado fotografías policiales de los dos muchachos así que como datos sobre los hogares en que solían frecuentar las noches que dedicaban a la casa de algunas camareras Poli había reclutado a dos de los hombres más fuertes de la familia y les había dado las instrucciones pertinentes nada de golpes en la cabeza en la cara sí pero no interesaba que ocurriera algo irreparable por lo demás tenían plena libertad de acción otra cosa les había advertido si los muchachos salían del hospital antes de un mes ellos tendrían que volver a su oficio de camioneros los dos hombres de Poligato se apearon del coche ambos eran antiguos boxeadores que no habían llegado muy lejos en su carrera y a los que Sonic o Rion había prestado algún dinero el suficiente para llevar una vida sin estrechas por supuesto estaban ansiosos por demostrar su gratitud Maxime cuando con un poco de suerte podían entrar en la nómina de la familia cuando Jerry Wagner y Kevin Moonen salieron del bar no podían imaginar que estaban perdidos las camareras habían herido su vanidad de adolescentes y Poligato lo sabía apoyado en el guardabarros de su automóvil este les llamó acompañando sus palabras con una risa burlona hey Casanova vaya éxito con esas dos mulanas los dos jóvenes volvieron hacia él al verlo sonrieron complacidos pensando que aquel desconocido pagaría las consecuencias de la humillación infligida por las chicas del bar con su cara durón su corta estatura y su escasa corpulencia sería para ellos la ocasión ideal se abalanzaron sobre él pero antes de que llegaran a ponerle las manos encima sintieron que alguien les agarraba los brazos por detrás mientras Poligato se había colocado en la mano derecha un puño americano se encontraba en forma pues acudía al gimnasio tres veces por semana estrelló el puño contra la nariz del golfo llamado Wagner el hombre que lo agarraba lo levantó de modo que sus pies no tocaron el suelo y entonces Poli lo golpeó fuertemente en la mandíbula Wagner perdió el conocimiento y el hombre lo dejó caer había sido cuestión de segundos seguidamente ambos dedicaron su atención a Kevin Munan que trató de gritar el hombre de Poli lo inmovilizó con un solo brazo con el otro le atenazaba la garganta impidiéndole emitir sonido alguno Poli Kato entró rápidamente en el automóvil y puso el motor en marcha los dos corpulentos hombres golpearon a Munan con fuerza se recrearon en la paliza como si dispusieran de mucho tiempo no lanzaban golpes a tontas y a locas sino que lo hacían despacio y aplicando en cada puñetazo todo el peso de sus cuerpos Gato 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 echó una mirada al rostro de Munan totalmente irreconocible al tiempo que los dos hombres lo dejaban tendido en el suelo dispuestos a dedicar su atención a Wagner este que intentaba ponerse en pie empezó a gritar alguien salió del bar y los dos hombres tuvieron que darse prisa hicieron arrodillar a Wagner y uno de ellos le torció el brazo para luego darle algunas patadas en la espalda debido al ruido de los golpes y a los gritos de agonía de Wagner la gente se asomó a las ventanas lo cual obligó a sus castigadores a acelerar su trabajo mientras uno le levantaba en vilo aprisionándole la cabeza con las manos el otro disparaba su puño contra el inmóvil rostro de la víctima el bar había salido más gente pero nadie trató de intervenir bien ya basta gritó Poligato los dos exboxeadores entraron rápidamente en el vehículo y Poligato arrancó a toda velocidad seguro que alguien daría detalles acerca del automóvil e incluso eran más que probable que alguno hubiera notado el número de la matrícula pero eso poco importaba había otros 100.000 autos como aquel en Nueva York y en cuanto a la placa habían sido robadas un vehículo de California y en cuanto a la placa y en cuanto a la placa y en cuanto a la placa